Vamos a dar la bienvenida a todos a nombre del Movimiento Unión Soberanista, que son la organización que ha trabajado en el día de hoy en este panel, que vamos a estar escuchando. Agradecerles que han retado la lluvia, el mal tiempo, el tapón, para estar aquí. El problema de la criminalidad, como yo digo, es algo que no solamente nos preocupa y nos ocupa a muchos de nosotros, debería de ocuparse muchas más personas, pero aquí los que estamos, estamos interesados en aprender de personas que le han dedicado mucho tiempo, mucho análisis profundo a maneras distintas de ver cómo enfrentar esta crisis por la que atraviesa nuestro país, que llega a veces momentos en que pensamos que no hay esperanza y que no hay salida. Sin embargo, personas como estas que vamos a escuchar en el día de hoy nos dan optimismo, nos abren nuevos caminos y nos dicen a través de todos sus estudios y su conocimiento que hay posibilidades y que Puerto Rico, igual que otros países, tiene salida. Lo que pasa es que muchas veces no, las personas que están llamadas a atender el problema, pues parecen no escuchar, no atender o no quieren entender la situación y manejarla de la forma correcta. Para presentar a cada una de estas personas que se encuentran aquí, que nos honran con su presencia y con el conocimiento que nos van a brindar en la noche de hoy, vamos a dejar con ustedes a la presidenta del MUS, la licenciada María de Guzmán. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. El Movimiento Unión Soberanista, en su misión de contribuir a educar a nuestro pueblo sobre asuntos que le aceptan, celebra hoy su séptimo foro desde hace unos siete meses que estamos trabajando este tipo de proyectos. En esta ocasión tratamos el tema del crimen y castigo en Puerto Rico. Escogimos trabajar con este tema porque pocos temas aceptan tanto a nuestro pueblo en su vida cotidiana como es este. El crimen nos acecha y nos embiste y sobre todo amenaza constantemente el principal objetivo de toda sociedad progresista, vivir en paz. ¿Qué lleva a los seres humanos a incurrir en conducta antisocial? ¿Qué nos diferencia de otras sociedades que experimentan una sana convivencia? ¿Es posible combatir el crimen que se ha entronizado en nuestro pueblo y que ha alcanzado niveles alarmantes? ¿Cómo lidiamos con la criminalidad? ¿Cuál debe ser la función del gobierno para atajar este problema? ¿Qué o quiénes son los responsables del auge de la criminalidad en nuestro país? Tratando de buscar respuesta a estas interrogantes, hemos invitado a personas que se han interesado en investigar y discutir seriamente el tema de la conducta antisocial y que trabajan para combatirlo. El amigo Gary Gutiérrez ha disertado interesantemente sobre el concepto de la bulimia social. El doctor Torruella labora incansablemente para, entre otras cosas, cambiar la visión con que vemos al adicto a sustancias controladas. El doctor Gassir Sued discute valientemente la racionalidad penal dominante y la sin razón carcelaria que prevalece en Puerto Rico. Y la amiga licenciada Cindy Badano, quien está hoy sustituyendo al licenciado Pereira, que no pudo comparecer por razones ajenas a su voluntad, habrá de hablar sobre la postura de este legislador que intenta hacer cambios radicales en la visión de la justicia criminal. Lamentablemente las aportaciones de estos extraordinarios compatriotas han caído hasta ahora en oídos sordos para aquellos que con nuestros votos han alcanzado el poder público. Muestra de ello es la expresión del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, cuando dijo que no había ambiente para aprobar el proyecto 517 del senador Pereira. Cabe preguntarse si no es suficiente razón el luto y el dolor que el crimen ha causado en miles de familias puertorriqueñas para considerar dicho proyecto seriamente. ¿Cuál es el ambiente que se necesita para el cambio? Estamos seguros de que ustedes habrán de disfrutar este evento que hemos organizado con el objetivo de contribuir a que nos eduquemos en cuanto al tema y podamos aportar a la discusión seria y profunda del mismo. Al final del foro tendremos un breve cóctel durante el cual podremos compartir esta experiencia que estoy segura que será muy enriquecedora. A mi izquierda tengo al señor Gary Gutiérrez, quien es periodista, fotoperiodista, profesor y criminólogo y muchos más que conocerle por su rostro le conocen por su voz, como lo conocí yo. Y estamos muy contentos de que esté aquí porque viene desde Ponce, desafiando las inclemencias del tiempo y vino también con un corillo de ponceños a quienes le agradecemos también que estén aquí. El doctor Torruella, como le dije anteriormente, es psicólogo social. Conocí hace poco su trabajo por una ponencia que hizo en favor del proyecto del senador Pereira de descriminalizar la marihuana y tiene una página de descriminalización.org donde muy activamente orienta sobre la necesidad de trabajar la descriminalización de la marihuana y tiene una labor social muy importante con adictos a sustancias intravenosas en el área este del país. Creo que es una labor muy importante la que está realizando y la hace sin un centavo de aportación gubernamental. El profesor Gassir Suedes, doctor en filosofía, es profesor de antropología y sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y muchos le conocemos porque escribe artículos muy interesantes sobre distintos temas y particularmente los hemos podido ver en la revista cibernética 80 grados y le damos también las gracias por haber aceptado la invitación. La licenciada Cindy Badano está en sustitución del senador Pereira, ahí debateador emergente a última hora y también le estamos agradecida por haber comparecido a llenar el espacio del licenciado Pereira. Por último, pues les dejamos con la amiga y distinguida periodista Daisy Sánchez a quien también le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por comparecer. Bueno, desde aquí voy a presentar a cada uno de los panelistas en el orden en el que corresponde, en que van ellos a presentar su exposición, le corresponde primero al doctor Rafael Torruellas, debo adelantar que cada uno tiene 15 minutos para su exposición, luego tendrán cada uno, si así lo desean, cinco minutos para reaccionar a lo que cada uno de los otros dijo, lo que ellos entiendan, tienen toda la libertad para hacerlo y luego entonces comenzará la sesión de preguntas y respuestas para todos ustedes que estoy seguro que tendrán muchísimas. Así que vamos a escuchar en primer lugar al doctor Torruellas. ¿Se escucha bien? Sí. Primero que nada, muy buenas noches. Gracias por estar aquí y antes que todo, quiero dar las gracias por la invitación. Estoy sumamente contento que estemos dando frente al tema de las drogas en Puerto Rico y a la criminalidad en este y otros foros. Cada vez que empiezo una de estas charlas, eso es lo primero que digo, porque verdaderamente creo que una de las mejores cosas que está sucediendo en este país es que finalmente estamos mirando a la cara y bregando con el tema. Ya era hora de hablar claramente sobre el tema de drogas en Puerto Rico. Ok, para darle un poco de trasfondo de por qué estoy aquí, por qué yo soy uno de los deponentes, aparte de lo que la licenciada dijo, me presento. Mi nombre es el doctor Rafael Torruellas y tengo el placer de ser director ejecutivo de una organización de bases comunitarias llamada Intercambios Puerto Rico, ubicada en el área de Fajardo. También soy director de una campaña que algunos de ustedes tal vez conocen llamada Descriminalización.org. Soy psicólogo social, egresado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y con especialización en conducta de usuarios de drogas puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. He trabajado tanto en la isla como en los Estados Unidos como usuarios de drogas inyectables y realicé estudios doctorales con el National Institute of Drug Abuse sobre la reubicación de usuarios de drogas inyectables de Puerto Rico a los Estados Unidos por falta de tratamiento en nuestra isla. Porque si no lo sabían, nosotros exportamos tecatos. Cuando lo decimos así, suena bien fuerte, pero nosotros por la falta de tratamiento y por falta de bregar con este tema, nosotros exportamos no solamente prisioneros y diferentes tipos de productos, pero también exportamos seres humanos como si fueran otro tipo de cosas que se podría exportar. Pero más allá de los títulos, me dirijo a ustedes como director de una organización de base comunitaria enfocada en la reducción de daño y en la prevención del VIH y la hepatitis C. Por eso abordamos el tema de las drogas desde un ángulo bastante específico de salud pública y no desde un ángulo prohibicionista. Intercambios Puerto Rico es el programa de intercambios de jeringuillas de mayor volumen de todo Puerto Rico. Proveemos asistencia a más de 650 usuarios de drogas inyectables en Fajardo, Luquillo, Loíza, Canóvanas y Nahuago. Al mes repartimos más de 15.000 jeringuillas con un índice de efectividad de recogido de jeringuillas de más de 94%. Esto quiere decir que los usuarios de drogas vemos que son muy responsables con sus propias jeringuillas y se cuidan sus propias personas y cuidan a ese otro que a lo mejor encuentran que es otra persona que no los varía, pero los cuidan bastante porque de cada 100 jeringuillas que damos, 94 son de vuelta. Estas son cosas que tampoco se hablan en Puerto Rico. En un año hemos intercambiado más de 140.000 jeringuillas para así combatir el contagio de VIH y hepatitis C en todo Puerto Rico. Todo esto, como dijo la licenciada, y gracias por decirlo, con cero ayuda del gobierno de Puerto Rico. Porque en estos momentos Puerto Rico del 100% de dinero queda para batallar el uso de drogas, 97% es para el prohibicionismo y la fuerza represiva, y el 3% es para tratamiento, prevención, educación, etcétera, etcétera. Ok, vamos a lo que vinimos. Yo cuando presento, me gusta presentar en tres partes. No sé si tengo bastante tiempo porque planifique esto como para 20 minutos, pero me deja saber cuando estoy corto de tiempo. Lo primero, que yo creo que es sumamente importante, es dejar las bases bien claras de lo básico para una discusión informada sobre el tema de las drogas, para así también proceder a un tema de cómo las drogas toman el crimen, etcétera. Dos, en la segunda parte voy a hablar de unos tres puntos algo políticos, y finalmente voy a hablar de por qué debemos enfocar en la descriminalización. Una sugerencia para marchar adelante. ¿Por qué debemos enfocar en descriminalización? A mí me gusta empezar por hablar o más bien repetir lo que desde la ciencia sabemos sobre la llamada guerra contra las drogas. Entiendo que es nuestro deber estar claro sobre cuál es nuestro punto de partida. Mejor dicho, cuáles son los supuestos o lo que debemos dar por sentado. Lo primero es la tal llamada guerra contra las drogas, y como ésta ha fallado en controlar el consumo de sustancias ilícitas por razones muy específicas. Entre ellas, que la guerra contra las drogas es una estrategia de control social para mantener en vigor y reenforzar el status quo. Adicionalmente, la calidad y el precio de estas sustancias llamadas ilícitas ha bajado y hoy en día están mucho más accesibles que en el pasado. No existe la regulación. Básicamente, el tratar de limitar el flujo de sustancias para que así individuos como nosotros no podamos utilizar ha fallado rotundamente. Esto debe estar claro y debe ser medular, pues nuestra sociedad sufre estos estragos a diario. Si alguien entiende que la guerra contra las drogas es justa y necesaria, pues partimos desde puntos de argumentación totalmente diferentes. Me interesaría saber qué tipo de criterios y evidencia utilizan los defensores de la guerra contra las drogas para continuar apoyándola y justificándola. Ya se ha demostrado que la guerra contra las drogas es una política pública sin evidencia de su efectividad que justifique los recursos que en el presente se le asignan. Nuevamente, 97% para la fuerza represiva y 3% para la educación, tratamiento y prevención que tanto mucha gente dice que quiere hacer, que va a hacer, corren campañas con eso y al final no adjudican más fondos. En cambio, nosotros en el cambio de la salud pública y la reducción de daños, hablamos de minimizar los riesgos y de proveer tratamiento basado en la ciencia para que aquellos con verdaderos problemas de dependencia a sustancias, sean las que sean, consigan ese tratamiento. Específicamente en cuanto a la sustancia ilícita que está en boga ahora hablar, el cannabis o la marihuana, a la que se le está dando tanta atención en estos días, también debemos de tener algunos puntos de partida para una discusión informada y para que esta discusión tenga tanto pies como cabeza. Esto es necesario para no caer en moralismos que nos lleven a argumentar de manera circular y sin fundamento científico. El primero de estos mitos que debemos de abordar es la famosa teoría del puente. Esta teoría estipula que el problema de la dependencia a las sustancias ilícitas comienza con la marihuana y que de probar la marihuana te lleva a usar otras drogas más fuertes que conlleva mayores riesgos. Esta teoría fue descartada hace varios años y no lo digo yo simplemente porque abogo y en nuestra campaña abogamos por la legalización de la marihuana. Sí, la legalización y la regulación responsable de la marihuana, sino que esto lo dijo en el 1999 el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y recientemente el director de AMSCA, el doctor Salvador Santiago, en su ponencia ante el Senado, nos recordó que creer en la teoría del puente es como creer todavía que la tierra es plana. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo que existe es una relación de correlación entre la marihuana y esa sustancia, pero no de causalidad. O que la marihuana lleve a usar unas drogas más fuertes. De eso no existe evidencia. Además, la correlación tiene que ver más con la política de drogas vigente que con los efectos de la sustancia como tal. Eso nos lleva a hacer el punto de que hay que cambiar las políticas de drogas actuales. Algunos números rapiditos. ¿De cuántas personas reportaron en Puerto Rico el usar marihuana? 535.000 en la última encuesta de AMSCA, de la encuesta de hogar en el 2008. Por otro lado, ¿cuántas usaron heroína? 45.000. Si la teoría del puente fuese cierta, tendríamos más cerca de medio millón de personas usando heroína. Para avanzar un poquito, el segundo mito sobre la marihuana que hay que desmentir es que la marihuana es altamente adictiva. Ok, ya sabemos por las discusiones que hemos tenido en Puerto Rico durante los últimos meses que tan solo 9% de los usuarios de marihuana desarrollan un leve de dependencia. Y desarrollar esta es una leve y mayormente psicológica para la cual existe un tratamiento que ciertamente no es la cárcel. Esto quiere decir que 91% de las personas que fuman o ingieren marihuana no tienen problema con ella. Es decir, que la mayoría de las personas que consumen marihuana son solo eso, usuarios, y no dependientes a ella. Por ende, no necesitan tratamiento, y mucho menos penas carcelarias. La evidencia de esto es tan grande que hasta hogares CREA utilizó estas estadísticas el miércoles 2 de octubre en su ponencia ante la Cámara de Representantes. También ya es de conocimiento público y científico que la marihuana conlleva menos riesgos tanto individuales como sociales cuando se compara con el tabaco y el alcohol. Este creo que es uno de los puntos educativos que más se ha difundido en Puerto Rico en el último mes. Entiendo que el que más gente en Puerto Rico comprenda los verdaderos riesgos de la marihuana ha sido uno de los grandes beneficios que nos ha traído la discusión sobre las drogas. El tercer mito a desmentir sobre la marihuana es que su descriminalización, que simplemente significa que se quita la pena criminal aún pasándolo a una pena administrativa, incrementa su uso. Los países que han descriminalizado la marihuana y que han regulado responsablemente su uso y la venta de otras drogas no han visto un alza en el uso de dicha sustancia. Según el reporte de Drogpolis y Anayas del 2013, fresquecito, con 78 estudios que referencian y enfatizan que lo contrario hasta es posible, que el uso de la marihuana baje específicamente entre jóvenes de séptimo, noveno y undécimo grado. Esto es regular responsablemente y tomar control sobre un mercado que en este momento no tiene controles. Al igual, los lugares donde existe la marihuana para un uso médico han reportado que el consumo recreacional de la marihuana no ha incrementado significativamente. El mejor ejemplo de esto es Portugal, donde descriminalizaron el uso y posesión de todas las drogas ilícitas y no han experimentado un incremento en uso de estas drogas y se lo han expectado es mínimo y temporal. Es más, el uso de las drogas en Portugal es menor que el promedio del uso de drogas en Europa y mucho menor que el de los Estados Unidos. Por otro lado, los países que tienen las leyes más punitivas en contra del uso de la marihuana muestran índices más altos de uso, Estados Unidos siendo el líder. Voy a parar aquí con los diferentes tipos de mitos, pues hay demasiado. También quiero, la segunda parte de lo que quiero mencionar tiene uno o dos puntos. El primero es que en Puerto Rico ya tenemos que parar de tratar de ser el retrato del colonizado del que nos habla Albert Memmi en tratar de ser más papistas que el papo y no nos atrevemos a hacer nada que el imperio no quiera o pueda criticar. Una de las primeras cosas que estamos viendo es la persona que ahora ponen como superintendente de la policía, James Toller, y la teoría de las ventanas rotas hay que tomarla con mucho, mucho cuidado. Yo creo que Gary nos puede hablar sobre eso un poco más. No sé si lo va a hacer esta noche, pero le invito a la gente que lea lo que Gary ha escrito sobre eso porque hay que tener mucho cuidado. Yo trabajé en Nueva York por unos cuatro o cinco años después de que estuvo allí Giuliani y lo que hubo que recoger después, lo que dejaron de las ventanas rotas allí fue un problema que muchos de nosotros en los servicios sociales para usuarios de drogas fue muy, muy difícil de recoger y tiene, trastoca mucho lo que es los servicios sociales y cómo tratan a las minorías en los Estados Unidos y cómo bregan con el tema de las drogas, la de ambulancia y las personas sin hogar. El segundo punto que también quiero hacer es cuando hablamos del prohibicionismo, ¿quién promueve el prohibicionismo? El poder político-militar, la fuerza bruta, los vigidores de la pobreza que prefieren rezar por encima de la ciencia, el negocio que es, se ha convertido en castigar y vigilar a un pueblo, las grandes multinacionales farmacéuticas que juegan con nuestra salud, la industria cervecera, estos son los del status quo que promueven el inmovilismo. Yo separo cuidadosamente el narcotráfico de estos asuntos, quizás porque el trabajo directo que hago es con la reducción de daño, o cuidado si es que porque todavía creo en la lucha de clases y aunque condeno y critico la vida facilita y lo que se llama el narcotráfico en Puerto Rico y el negocio de las drogas, considero que el narcotráfico es el menudeo que le han dejado sobrevivir a la pobreza, a los pobres en Puerto Rico. Yo todavía prefiero acusar a los grandes intereses. Somos una isla pobre que mantiene una economía informal que los grandes intereses jamás van a querer frenar. Somos una colonia que vive y respira en una industria de servicios de centros comerciales que vive a salario mínimo y consume todo en centros comerciales que generan 20% más que cualquier tienda similar en los Estados Unidos. Los puertorriqueños vivimos ahogados en viernes negros con un salario per cápita que no es la mitad del estado más pobre de los Estados Unidos y con una deuda pública e individual que se asemeja a la de Nueva York. Los grandes intereses jamás van a querer ganar el dinero. Van a querer parar el dinero que genera el narcotráfico. La guerra contra las drogas no ha detenido ni la oferta ni la demanda. Al contrario, ha preferido esconder bajo el manto de la ilegalidad el mercado millonario que éste genera. Según un informe de las Naciones Unidas para el 2011, bien reciente, el tráfico de drogas generó un valor anual estimado de 320 mil millones de dólares. En Puerto Rico, el estudio sobre la economía informal sometido por el Banco Gubernamental de Fomento para el año 2010, se estimó que la economía subterránea oscilaba entre unos 14 mil millones, de los cuales el narcotráfico representaba 5 mil millones y 8 mil millones. El tema de la pobreza hay que resolverlo. El tema del narcotráfico es un tema de lucha de clases. Ahora bien, nosotros no podemos esperar a resolver nuestros problemas de estatus para entonces lograr ese tipo de cambio. Son imprescindibles que organizaciones como Intercambio y movimientos como Descriminalización sigan echando para adelante y que haya un movimiento de resistencia para que en este país haya, aunque no hay un análisis crítico de mucha de la izquierda ni de los más liberales, pero que haya un tipo de resistencia a estas estructuras de guerra en contra de los más pobres. Ok, voy a tratar de finalizar con 8 puntos que nosotros estamos tratando de posar o de posamos para razones por qué descriminalizar. La guerra contra las drogas ha tenido resultados desastrosos. Necesitamos unas cuantas cosas. Nosotros enumeramos 8. 1. Necesitamos desarrollar un enfoque no punitivo que busque respetar y garantizar nuestros derechos humanos. En repetidas ocasiones, la criminalización hacia el usuario de droga menoscaba el derecho y libertades humanas, donde las clases sociales marginadas sufren el peor embate. Al eliminar la criminalización y el estigma en contra de los usuarios de drogas, se crearía un ambiente de apoyo social donde las personas con verdaderos problemas, como estos creados que muchos bucones médicos y psiquiatras simplemente quieren medicalizar, los verdaderos problemas de abuso o dependencia, esas personas se atrevan a pedir ayuda sin sentirse juzgados como criminales. Número 2. Al quitar la carga criminal, el gobierno dejaría de despilfarrar billones y billones de dólares en la fallida guerra contra las drogas. En cambio, los recursos podrían ser destinados a desarrollar programas de reducción de daño utilizando recursos científicos para la educación, prevención y tratamiento. Y que el dinero no vaya, por favor, a un fondo general o un barril de tocino, que sabemos que cuando le quiten el dinero a la policía, si es que vamos a eso, el dinero no será destinado para tratamiento. Número 3. Mientras países con políticas antiprohibicionistas han controlado su problema de incinamiento carcelario, en Puerto Rico las cárceles no dan abasto. Ya, y a pesar de que se gastan unos 100 dólares diario por reo, la población penal es altísima. Por consiguiente, las condiciones y servicios para confinados continúan siendo muy precarias. Número 4. Eliminando las cargas criminales por el uso de drogas, podríamos establecer una verdadera diferenciación entre tipos de sustancia, los patrones de uso y determinar cuáles son los verdaderos riesgos del consumo en nuestra propia sociedad. Finalmente, se podría asumir que no todo uso de drogas implica abuso o dependencia. Repito, que no todo uso de drogas implica abuso o dependencia. Con esta información se podría determinar las cantidades que son para uso personal y establecer que cantidades serían lo suficientemente altas para categorizarlas con fines comerciales, más bien dicho, el narcotráfico. La descriminalización podría ser un primer paso para una regulación responsable, como la que está pasando Uruguay en este mismo mes. Regulación responsable de sustancias como la marihuana, donde se garantice un control de producción y consumo con verdaderas normativas sociales. Número 6. El desarrollar una regulación responsable de la producción y consumo bajaría los costos de sustancia, pero regular este mercado es muy importante. Esto contraería el mercado del narcotráfico y debilitaría la economía subterránea y con ello podríamos reducir los problemas sociales que acarrea la prohibición y la criminalización de las drogas y los usuarios. Número 7. La descriminalización y regulación podría reducir la adversa alianza del narcotráfico con la corrupción política y gubernamental que tanto ha lacerado la confianza del pueblo puertorriqueño. Número 8. La descriminalización podría dar paso a un plan nacional estratégico que integre múltiples sectores de nuestra sociedad, donde se pueda desarrollar servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños y una integración social del individuo con verdaderos problemas de abuso y dependencia. En resumen, ya es tiempo de que le demos la cara al problema de las drogas en Puerto Rico. Es tiempo de que dejemos atrás los moralismos, las tácticas de miedo y el cuco de la guerra contra las drogas que solo nos ha traído violencia y descontrol social. Miremos hacia la salud pública, la dignidad del ser humano y el derecho al tratamiento basado en la ciencia en vez de la privación de la libertad y la criminalización a través de una guerra que claramente nunca va a terminar. Dejemos de ver a los usuarios de drogas como criminales. Descriminalización, porque ya es hora. Muchas gracias, doctor. Vamos a dejar de inmediato al doctor Gassil Sué con la segunda exposición. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo cronometríé la ponencia a 17 minutos, pero antes de salir le quité como tres párrafos, así que serán como 16 minutos. Y puede que menos, si me acelero mucho, me dan la señal. Yo le voy a dar un giro, tal vez decididamente complementario a lo que es el trabajo del compañero y tal vez lo que amerita, y es algo de lo que no se suele hablar y a propósito del mes de los derechos humanos. El trabajo se llama Inconstitucional, la ley prohibicionista, fin a la guerra contra las drogas. El Estado de ley puertorriqueño está obligado jurídicamente a ceñir sus prácticas de gobernabilidad y respectivas legislaciones reguladoras y penales dentro de los parámetros ideológicos, principios éticos y derechos políticos constitucionales, explícitos e implícitos, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a los preceptos imperativos del derecho constitucional estadounidense. La finalidad expresa en nuestro texto constitucional es promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, a los que el orden político está subordinado. Partiendo de esta premisa, podemos afirmar que a las sociedades democráticas ninguna ley puede o debe contradecirlas o vulnerarlos y que no consentimos que las autoridades de gobierno, ejecutiva, judicial o legislativa se excedan en el ejercicio de los poderes delegados. Por eso exigimos transparencia en su administración y condenamos cualquier ejecutoria que desvirtúe su encargo político constitucional. Sin embargo, advertimos serias contradicciones en nuestro ordenamiento jurídico penal. La relativa inefectividad e impotencia de las instituciones penales para concertar sus objetivos disuasivos, ejemplarizantes y correccionales no son de naturaleza económica o gerencial. Las causales de esta condición residen en las propias leyes que definen sus objetivos y asignan sus funciones. Desde una perspectiva histórica, podemos corroborar que la Asamblea Legislativa se ha excedido en su encargo político constitucional y la imaginería represora y punitiva que predomina en la cultura jurídica insular, se ha impuesto casi de manera irrestricta y paradójica, moldeando una parte sustancial del imperio de la ley contra principios constitucionales y derechos humanos, algunos expresados literalmente en el texto de la ley, otros implícitos en el espíritu democrático de nuestro pueblo. La aceptación irreflexiva y el plagio de legislaciones federales inconsistentes y contradictorias con los principios y derechos humanos agrava la situación. La reproducción acrítica de la política prohibicionista estadounidense con el alegado objetivo de prevenir, controlar y reducir la incidencia criminal es ejemplar al respecto. La criminalización de la ciudadanía usuaria de drogas ilegalizadas por el gobierno federal fue copiada al pie de la letra al margen de la realidad cultural y social en la isla, sin reservas críticas ni análisis sobre sus contenidos e implicaciones. Todavía hoy retiene vigencia y fuerza de ley a pesar de sus anacronismos e incoherencias teóricas y desvirtuada utilidad social. Hasta la fecha y durante décadas se ha drenado gran parte del erario público para financiar la guerra contra las drogas a pesar de que se ha probado reiteradamente que el modelo ha fracasado y que en última instancia genera más problemas económicos y psicosociales de los que pretende resolver. La clave teórica para comprender la problemática en ciernes es la siguiente, la ley hace el delito. La racionalidad penal que la apareja constituye un dilema ético y un problema político permanente y no debemos obviarlo. Como veremos, la legislación prohibicionista es a todas luces inconstitucional. Sus prácticas represoras y penales constituyen modalidades de intromisión estatal indebida sobre la vida privada e íntima de la ciudadanía. Sus fundamentos son incongruentes y contradictorios con los principios éticos y políticos de los derechos constitucionales y sus prácticas punitivas constituyen invariablemente castigos crueles, aunque se pretenda encubrir bajo el eufemismo de la seguridad ciudadana y la rehabilitación del condenado, aprisionado injustamente, multado o forzado a someterse a programas fraudulentos de modificación de personalidad, psiquiátricos o religiosos. La racionalidad prohibicionista y punitiva de la ley de sustancias controladas tipifica delitos sin víctima y castiga severamente al ciudadano sentenciado en menosprecio de su singularidad existencial y en desprecio de su derecho inalienable e irreducible, el de disponer de su propio cuerpo. Es decir, vivir cada cual su propia vida sin coerciones arbitrarias, acosos y acechos irrazonables por parte del Estado. Toda legislación penal que trangreda este principio representa un abuso de autoridad y constituye invariablemente una violación a la dignidad humana. Todo castigo en su nombre es un acto de crueldad. La salud del ciudadano no puede ser pretexto justificador de intromisiones autoritarias por parte del Estado de ley. No puede ser pretexto que debe limitarse a orientar, educar y proveer servicios de salud física y mental, no a imponerlo violentamente contra la voluntad expresa del individuo. Este principio vale para todo lo concerniente al consumo de sustancias narcóticas legales o ilegales, así como todo cuanto respecta a cualquier otra dimensión en el ejercicio de la soberanía de cada cual sobre su propio cuerpo. En lo que respecta a las drogas narcóticas ilegalizadas, el Estado debe despenalizarlas y limitarse a establecer regulaciones normativas sobre sus usos y en todo caso garantizar la calidad de los productos de modo similar a como lo hace con las drogas legales, las comercializadas por el imperio de las farmacéuticas y la oligarquía médica y las producidas y consumidas en el libre mercado como el tabaco y el... Adviértase que la desvinculación de gran parte de la ciudadanía de los preceptos del prohibicionismo pone en entredicho su legitimidad y presumido valor social. No existe un consenso social que justifique la criminalización y castigo, cárcel, tratamiento o multa por lo que consumimos personalmente. El uso de drogas es una práctica social milenaria y pertenece a la condición humana hacerlo. No es responsabilidad del Estado impedirlo por recurso de su fuerza represiva, sino reconocerlo, advertir sus posibles consecuencias y tratar con debida sensibilidad a quienes lo necesiten realmente. Las legislaciones reguladoras de la vida social deben reflejar con nitidez no los valores imaginarios de la sociedad para la que se elegirla, sino las aspiraciones realistas de viabilizar condiciones de existencia singular y convivencia social lo más llevaderas posible. En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico penal produce efectos antagónicos e irreconciliables con el principal objetivo estratégico político. Esto es, suponiendo que el encargo esencial del Estado es viabilizar condiciones de existencia social, singular y colectiva que redunden en el bienestar y la seguridad de la comunidad puertorriqueña en conjunto, sin menoscabo de las diferencias individuales que le son constitutivas. El derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos es consustancial al espíritu del derecho democrático. El concepto mismo de libertad carecería de sentido si se renuncia a este principio ético y político. La legislación prohibicionista y criminalizadora que enmarca y orienta la guerra contra las drogas no solo contrasta con las garantías constitucionales y es violatoria de la dignidad humana. Simultáneamente, se ha mostrado inútil para contrarrestar la incidencia criminal a la vez que la posibilita, la refuerza y la perpetúa. Además, los sectores profesionales que se prestan a refrendar sus mitos y hacen negocio con base en sus ficciones incurren en prácticas antiéticas y fraudulentas, aunque legales. Ante esto, presento una seria alternativa. Analizadas las racionalidades y sin razones que han moldeado el imaginario jurídico penal en Puerto Rico he identificado los desafueros legislativos que han dado forma y contenido a la política prohibicionista en la isla en menoscabo con los principios éticos y políticos constitucionales. Y advertidas las consecuencias económicas y psicosociales de sus vicios represores y crueldad punitiva, es preciso rectificar las leyes relativas al prohibicionismo y ajustar sus disposiciones en concordancia con nuestra compleja realidad cultural, aún contra la voluntad dominante en el cuerpo legislativo y entre la alta jerarquía del gobierno insular. El Plan A. Ante este estado de situación, estimo prudente actuar fuera del atolladero político en el que está entrampada la Asamblea y la Legislativa. Pienso que sería oportuno estratégicamente en la lucha por la despenalización y en defensa de los principios y derechos democráticos, radicar una demanda ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para derogar la legislación prohibicionista, la Ley Nº 4 de 1971, y atemperar sensiblemente las regulaciones legales sobre narcóticos a nuestra realidad cultural y necesidades psicológicas y psicosociales como pueblo. Derogada la ley, suprimido el delito y anulada sus penas, mediante la autoridad del Tribunal Supremo, el uso de sustancias narcóticas quedaría despenalizado en pleno derecho y con fuerza de ley. Procedería de inmediato orden de cese y desista a cualquier práctica de intervención represiva y estigmatizadora contra la ciudadanía usuaria y en el contexto carcelario la extinción de las penas y la liberación incondicional de los confinados, incluyendo los recluidos involuntariamente en programas de modificación de conducta, según dispone el artículo 4 del Código Penal. El Plan B. En caso de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se abstenga de acoger la demanda para derogar la ley prohibicionista y prevalezca la racionalidad dominante de la Asamblea Legislativa, resta proponer en la consideración de una medida alternativa que no represente un antagonismo irreconciliable entre ambas autoridades y se oriente hacia fines cónsonos con los derechos civiles y el encargo político de la autoridad constitucional. A tales fines propondría la implementación de un periodo de amnistía general de un mínimo de 10 años en que se despenalice el consumo de sustancias narcóticas ilegalizadas y se establezcan medidas de seguridad y regulaciones legales racionales similares a las que rigen sobre los usos del alcohol, el tabaco y demás drogas legales. Durante este periodo se realizarían estudios científicos pertinentes y finalmente se analizarían y evaluarían los efectos económicos y psicosociales con base en la realidad objetiva y la misión reguladora del Estado de ley en una sociedad democrática y protegida por las garantías constitucionales. Plan C. En caso de que el Tribunal Supremo desestime la demanda de la penalizadora y sus enmiendas alternativas, resta emplazar al gobernador a que atienda nuestros reclamos y en el ejercicio de su autoridad constitucional imponga el periodo de amnistía propuesto y ejerza su poder de indulto o clemencia ejecutiva a la población sentenciada, encarcelada o sometida involuntariamente a los programas de rehabilitación psiquiátrica o religiosa. Asimismo, el gobernador asumiría la responsabilidad política y legal de salvaguardar los preceptos fundamentales de la Constitución por encima de las negligencias, hierro y desidia de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Plan D. Si bien el Proyecto 517 es en principio un paso de avanzada en este contexto, su valor histórico para la sociedad puertorriqueña no reside en sus medidas inmediatas y concretas relativas a la despenalización regulada de la marihuana. Más allá de sus delimitaciones formales, se han abierto a la discusión pública las incoherencias y graves implicaciones de la política prohibicionista en conjunto. El saldo general de las pistas públicas ha sido favorable en este sentido, pero las presiones políticas de poderosos sectores influyentes le han dado un giro impregnado de contradicciones incompatibles con su intención original y han distorsionado los imperativos pragmáticos del referido proyecto para moldarlo a los prejuicios e intereses de los beneficiarios de la prohibición dentro y fuera de la ley. Desvirtuado el Proyecto 517, al retener las mismas ficciones criminalizadoras que pretendía contrarrestar y enmendar, queda refrendada la ideología prohibicionista. Las disposiciones penales, aunque moduladas, siguen materializándose en la violación de la dignidad humana y derechos constitucionales de la persona. Perseguida y acosada, juzgada y condenada al pago de multas injustificadas y bajo constante amenaza de ser sometido a tratamientos rehabilitadores involuntarios por una condición de peligrosidad criminal imaginaria o un problema de salud mental o enfermedad inexistente. Reconociendo la fragilidad generalizada en la voluntad política de operar cambios sustanciales en las leyes sobre narcóticos ilegalizados, así como advirtiendo la poderosa influencia de los sectores beneficiarios de la política prohibicionista, es pertinente erradicar una demanda paralela ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y emplazar al gobernador a que interceda contra la inconstitucionalidad de las leyes penales regentes sobre usuarios y usos alternos de la marihuana en la isla. La racionalidad de la demanda sería idéntica a la radicada contra la política prohibicionista en general, pero ajustada pragmáticamente al objetivo inmediato de suprimir el delito relativo a la tenencia y consumo de marihuana. Las premisas serían también las mismas, a saber, que no existe concordancia entre la legislación existente y la realidad cultural puertorriqueña, así como en relación con las aspiraciones sociales de seguridad, bienestar y goce de los derechos humanos. Que la prohibición de la marihuana y consecuente criminalización de usuarios se materializa en prácticas penales, estigmatizadoras, crueles, injustas e injustificables, violatorias de la dignidad humana. Que se ha probado inútil para combatir el crimen y más inútil aún para contener las condiciones psicosociales de las violencias criminales en general y que en todo caso las preserva, reproduce y agrava. Que los ciudadanos usuarios no constituyen peligro alguno para sí ni para la sociedad y las penas que sufren carecen de fundamentos científicos y están arraigadas en la ignorancia, prejuicios culturales y religiosos e intereses económicos de los beneficiarios de la prohibición dentro y fuera de la ley. Que la marihuana no es una sustancia adictiva y salvo algunos casos excepcionales y condiciones particulares, los usuarios de marihuana no son adictos, por lo que no pueden juzgarse como tales según define la ley regente desde 1971. Que la legislación existente y el orden de sus penas no protegen a la sociedad principalmente porque se trata de un mal imaginario, de un delito sin víctima y sin relación de causalidad con la incidencia criminal en la isla. Por el contrario, propicia la delincuencia y la violencia, la corrupción y el fraude en múltiples dimensiones sociales, institucionales, públicas y privadas. Que a sabiendas que las propiedades narcóticas de la marihuana no inducen trastornos psicológicos generalizables ni conductas criminales o peligro alguno al sujeto usuario y la sociedad, la pena de rehabilitación constituye un eufemismo de una práctica despótica de manipulación y subyugación psicológica antagónica a los principios éticos y derechos civiles en las sociedades democráticas. Que la ley atenta contra la singularidad existencial del ciudadano y restringe de manera abusiva e ilegítima la libertad y el derecho de la persona a disponer de su propio cuerpo, su salud y bienestar físico y mental. En este contexto, la criminalización de la ciudadanía consumidora de marihuana constituye una práctica de menosprecio a la vida, al bienestar y la seguridad de estos seres humanos. Paralelo a las gestiones propuestas con relación al carácter inconstitucional de la política prohibicionista, solicítese al secretario de salud que en el ejercicio de su autoridad legal elimine la marihuana de entre las clasificaciones de la ley de sustancias controladas porque no reúne los requisitos para retener su inclusión según dispuesto en la ley. Consolo con las tendencias despenalizadoras internacionales y en armonía con los principios constitucionales y conocimientos científicos actuales, el estado de ley puertorriqueño debe reconocer el poder discrecional a la autoridad médica para prescribir marihuana con fines clínicos y que la potestad al respecto quede sujeta dentro del marco de regulaciones aplicables a cualquier otra droga o tratamiento de enfermedades o condiciones de salud. En tal caso, el secretario de salud insular cuenta con el hecho de que su uso medicinal es legal y aceptado en un creciente número de jurisdicciones estatales en los Estados Unidos. Y concluimos, es preciso repensar nuestro ordenamiento jurídico penal en conjunto, revisar las legislaciones que antagonizan con los preceptos constitucionales relativos a los derechos humanos en consonancia y en función de sus objetivos centrales la seguridad, el bienestar y el goce de los derechos humanos y libertades civiles. La autorización del gobierno federal a tratar el asunto de la despenalización regulada de la marihuana de manera autónoma no se limita a la instancia de la Asamblea Legislativa. La potestad jurídica para enmendar nuestras leyes y ajustarlas a nuestra realidad cultural, económica y social también recae en el Tribunal Supremo que tiene el poder y la autoridad legal para garantizar su concordancia con las garantías constitucionales, enmendar sus contradicciones y suprimir delitos incongruentes con los derechos civiles y humanos. También el gobernador de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional y el poder legal de hacerlo en caso de que el cuerpo legislativo y la alta rama judicial se desentiendan de sus obligaciones constitucionales. La criminalización de los usuarios de marihuana a traste de consumidores, productores o comerciantes es uno de esos errores y excesos legislativos que debemos enmendar radicalmente. La despenalización regulada es el primer paso para enmendar los yerros legislativos que amenazan con agravarse en el porvenir. La despenalización en este sentido no solo representa los valores constitucionales sino que visto desde una perspectiva criminológica contribuyen a paliar las violencias callejeras provocadas por la prohibición así como las corrupciones y fraudes que gravitan en su entorno. Pero más allá de la marihuana comprendamos que la guerra contra las drogas ilegalizadas hace más daño a la sociedad que su comercio y consumo. La evidencia histórica nos ha dado la razón y contamos con argumentos jurídicos, éticos y políticos para ponerle fin en definitiva. De nuestra parte queda ser los valeros. Muchas gracias. Muchas gracias doctor. Vamos ahora a escuchar al criminólogo Gary Gutiérrez. Salud a todos y todas un privilegio estar en este honroso colegio de abogados y abogadas un privilegio estar en esta mesa. Es extraño estar en el lado más conservador de la mesa. ¿Me debo? Veremos. Veremos. Para dejar el récord claro no soy el hermano perdido de Pereira. Cuando se habla de crimen y castigo regularmente en Puerto Rico partimos de tres puntos de vista diferentes. Por un lado el concepto del derecho y la construcción de lo criminal desarrollado en el siglo XVIII es decir el crimen es producto de una decisión racional en busca del lucro y para controlarlo lo que se necesita es hacer que las acciones criminales no sean costo efectivas. Para esto lo que se tiene que hacer es aumentar la posibilidad de que los que se pertenecen a delinquir sean arrestados para que tengan que enfrentar penas severas. Esta es la base teórica del llamado derecho positivo del Departamento de Justicia en Puerto Rico y del Tribunal. Otra visión que usualmente es citada en el discurso sobre lo criminal se desarrolló en el siglo XIX por los conservadores cristianos estadounidenses y británicos quienes partían y parten todavía de que el ser humano no es racional sino pasional y que es malo por herencia del pecado original. Así que para ellos la solución a lo criminal radica en el castigo severo y humillante público si es posible. por lo que se necesita vigilancia constante y mano dura cosa que hemos visto en los últimos años. En muchas instancias este pensamiento domina inconscientemente la visión de la policía que de la policía tiene el asunto que los lleva a construirse a sí mismos como guerreros del bien frente al mal. La tercera visión desde la que regularmente hablamos de la criminalidad es el positivismo científico que también surgió en el siglo XIX y que se desarrolla a lo largo del siglo XX. Para estos el delito y lo criminal son productos del proceso de socialización defectuoso por lo que al criminal no se le debe castigar sino corregir. de ahí el discurso de la rehabilitación que la constitución del Estado Libre Asociado impone como base al sistema de corrección de la isla. Es desde esta mezcolanza que surge la política pública bipolar desde donde el gobierno de Puerto Rico busca cómo manejar lo criminal. Sin embargo siguiendo una visión de la llamada criminología cultural prefiero adentrarme en lo criminal desde quienes realmente lo conocen es decir desde los actores. Hace un tiempo en mi clase de delincuencia juvenil un estudiante me entregó un ensayo en el que suponía contestar a la pregunta ¿cómo usted ve al menor delincuente en Puerto Rico? En su trabajo el estudiante que llamaremos Emanuel comienza diciendo a un recuerdo cuando tenía 17 años y anhelaba cumplir los 18 para trabajar e irme de mi casa. El pensamiento de irme de mi casa era provocado por la rebeldía de esta etapa tenía claro que quería trabajar para costearme mis necesidades materiales y no depender de mi madre. Cuando cumplí la edad comencé a buscar trabajo aquí y allá por todas partes. Recuerdo que llevé resumé hasta los pueblos limítrofes desesperados por conseguir ese trabajito. durante tres años continué en las mismas llevando resumé todas las semanas a diferentes establecimientos tiendas restaurantes de comida rápida supermercados y otros. Durante estos tres años en los que no me llamaron de ningún trabajo creció en mí la red del día los pensamientos negativos. Aprendí a recortar y de esa manera me buscaba el peso recortando a mis panas en mi casa cuando llegaba la temporada de las querepas obviamente el muchacho era ponseño. Vaciaba el árbol de mi casa y las vendía en las luces o en algún punto estratégico del casco urbano. Esas chiripas no me daban para lo que yo quería que era comprarme un carrito la ropa de moda y los tenis de pubes. Pero en la comunidad donde me crié perdón cerca hay un barrio donde los jóvenes varones tienen otra forma de buscar ser presos allí se vende droga. Crecí viendo como los muchachos del barrio que bregaban en el punto tenían los carros más bonitos los bling bling los tenis y por supuesto las nenas. Luego de tres años finalmente me llamaron y me preguntaron si todavía me interesaba un trabajo que había solicitado meses atrás. Contesté que sí y lo primero que me dijo el individuo fue mañana tienes entrevista en las oficinas generales en el pueblo de Carolina como tenía los recursos pude llegar y me dieron el empleo luego me pidieron documentos como carta de buena conducta prueba de dopaje certificado médico entre otros de los que él recuerda yo tuve los recursos para obtener todo eso y finalmente me dieron el empleo y qué pasa con los que no corren la misma suerte que yo concluye el estudiante en su escrito la asignación de Manuel surge como un pliego acusatorio contra el sistema neoliberal que viene desarrollando en la isla por los pasados décadas y que si bien vio su máxima expresión durante el pasado patrero de forma más sutil y elegante continuó vigente en este ese neoliberalismo salvaje el que utilizando sus aparatos ideológicos produce el orden en que se desarrolla la historia de Manuel un orden que condena a miles de jóvenes a que desde la pobreza y el subdesarrollo del sur global aspiren a comprar los símbolos del éxito impuesto desde el norte por la cultura del varón blanco propietario heterosexual y cristiano es decir o por lo menos la apariencia heterosexual y cristiana es decir es un orden bulímico como lo llama Choc John que incluye a todos por igual en el consumo de los símbolos materiales y emocionales construidos como el éxito mientras excluye a gran parte de la población de los medios legales y los empleos dignos para que se pueda costear ese consumo como bien ilustra la historia de este estudiante este proceso es uno que termina produciendo un ser humano frustrado y desvalorizado que pudiera ver en la violencia una forma de empoderarse ilusoriamente o en la ilegalidad sobre todo en el narcotráfico el único medio para integrarse al mundo del consumo capitalista que se le impone desde el poder a pesar de que de primera intención el proceso descrito anteriormente aparenta ser uno de exclusión solamente económica la realidad es más compleja que eso algunos sociólogos como los británicos Presley y John explican que este sentimiento de exclusión descrito por Emanuel está basado en el sentimiento de no poder experimentar las emociones y la intensidad que según los medios de comunicación masiva deben caracterizar una vida que realmente valga la pena esta forma de verse o construirse como marginado la explicó magistralmente en su charla Breaking Good el compañero profesor de la Universidad Interamericana Ángel Pagán el ahora profesor de filosofía compartió con mis estudiantes las experiencias que en su juventud le llevaron a terminar frente a un juez de espalda a un padre que aun cuando nunca lo rechazó con su llanto le dejó claro que no se sentía defraudado la charla de Pagán en la charla Pagán explica como en la década de 1970 siendo parte de una familia trabajadora de esas que en el país se creen que son clase media él se sentía excluido tenía lo que necesitaba casa, ropa y hasta tenía un padre que lo dejaba tanto que ni siquiera lo rechazó y lo dejó solo al verlo esposado en el tribunal sin embargo para que en cuenta como entonces se sentía que no tenía valor pues su vida era aburrida y lejana de lo que supone era la verdadera vida según se veía en la televisión y en el cine compartiendo sus experiencias cuenta como desde el aburrimiento de su cotidianidad sentía la necesidad de usar la ropa que vestían los de Miami Vice los que son del 70 recuerdo él quería sentir el rol de vivir la vida excitante de NYPD Blues sin embargo una tarde todo cambió según contó Pagán ya había tenido sus corridas en la ilegalidad conocía eso que Katz llamó el erótico placer de jugar con lo prohibido ese día tirando huiritas solo en la cancha se acercó un carro y desde su interior se escuchó una voz que gritó ¡Ángelo! cuando miró solo vio el brillo de un 357 aniquilado que era un bravo ¡Te cagaste pendejo! gritó riéndose detrás del revólver su pana Julio minutos más tarde recordó Pagán cuando Julio le dejó empuñar aquel revólver se sintió todo aquello que había buscado cito mientras giraba apuntando a todo lo que se movía a mi alrededor me sentía poderoso valioso listo para hacerme respetar como en las películas narró Pagán con la pausada voz de aquellos que ya bajaron y regresaron de los infiernos el profesor Pagán no contó los detalles de cómo llegó a estar parado frente a aquel juez asumo que el 357 aniquilado tuvo algo que ver con un asunto pero lo que sí dejó claro Pagán es que el orgasmo de poder experimentado cuando empuñó aquella alma es de lo que realmente se trata el crimen la criminalidad y lo crimen partiendo de la locución de Ángel podemos entender que la bulimia social de la que nos habla John no se trata solamente de excursión económica los chavos son solo un medio para alcanzar las emociones y el poder que los medios nos venden como el normal y lo necesario es decir los vecinos de Manuel no venden droga solo para así llenar sus necesidades económicas las reales o las creadas también se trata de reclamar esas cosas de las que nos dijeron tenemos derechos dignidad respeto igualdad oportunidad y todo lo demás que el discurso de la modernidad nos define como los derechos humanos y que se supone que todos y todas tenemos es de aquí que surge mi hipótesis que apunta a que la violencia social y criminal que sufra el país puede ser el resultado del orden neoliberal que surgió a mediados del siglo XX y que se convirtió en el dogma del sector más conservador de la política tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico como en todos sitios donde se implementó el neoliberalismo el resultado es que grandes sectores de la población no se sienten respaldados o incluidos en el Estado por lo que debemos entender no se siente que tienen esos derechos de los que nos hablan los pensadores de la modernidad ante esta percibida ilegalidad de un Estado no representativo en el caso de Puerto Rico parece que se pueden identificar tres respuestas por parte de esos excluidos la mayoría de la gente no hará nada y comprando el discurso electoral esperará el espacio para escoger entre los dos partidos similares que como explica el español Miguel Amoros representan los mismos intereses mientras dan la impresión de que el sistema es democrático esta mayoría son los que el sistema ve como los buenos ciudadanos respetuosos de la ley y sobre todo los pobres humildes por otro lado los sectores más conscientes de la sociedad responden al excluyente proceso organizando estructuras políticas comunales o económicas de esta manera vemos como las comunidades se organizan para hacer frente a proyectos que las sacrifican como parte del proceso de crear espacios de explotación económica para los sectores más ricos del país otro ejemplo de como estos sectores más conscientes que analizan las frustraciones que el sistema les produce son ustedes los que se organizan en nuevos movimientos o partidos políticos para tratar de romper el castrante bipartidismo que como se dijo domina el proceso electoral en la isla sin embargo no todos tienen los recursos o el conocimiento para responder organizarse y exigir legalmente un espacio donde sentirse incluidos en mi hipótesis repito que en Puerto Rico enormes sectores marginados se las tienen que buscar para sobrevivir para sentirse incluidos consumiendo o para experimentar las emociones que en nuestra vida que perdón que en nuestra sociedad define como felicidad y éxito otros sobre todo aquellos que encarnan las características que en el capitalismo llevan al éxito pero que por su condición de excluidos económicos se les dificulta el desarrollo de empresas legales terminan integrándose a la ilegalizada y lucrativa empresa capitalista del narcotráfico de esta forma generarán los ingresos no sólo para sobrevivir económicamente sino también para sentirse poderosos y embriagados en el erotismo de lo prohibido es en este sentido que me parece que lejos de ser un problema en muchas de nuestras comunidades el ilegalizado narcotráfico se construye como la solución al problema de marginación aburrimiento y exclusión tanto económica y social como emocional es decir para muchos el mercado negro producto de la absurda ilegalización no es necesariamente un problema sino más bien es la solución a su exclusión a la exclusión antes descrita por tanto y repito es mi hipótesis la inserción al narcotráfico y la criminalidad pueden ser vistos como discursos contestatarios de aquellos que sin tener la conciencia política responden bregando como pueden ante una sociedad que los excluye y los condena mirar desde afuera las emociones de la vida excitante recordemos el social así el narcotráfico y la ilegalidad puede verse entonces como la respuesta de quienes se niegan ocupar humildemente el espacio de pobreza y aburrida sumisión social a que el sistema le condenan así estos sectores probablemente de manera inconsciente le hacen frente a un sistema que le condenan a ser un pobre o una pobre que espera estoica y humildemente por años para ver cuando le toca un turno a un trabajo precario que ni siquiera puede llamarse empleo si se toma esta hipótesis como correcta se puede inferir entonces que cualquier iniciativa que no incluya la reorganización social desde el verdadero reconocimiento de los derechos humanos para todos y todas una mejor distribución de los recursos económicos y la integración de todos y todas a los procesos sociales políticos y económicos verdaderamente democráticos entonces serán alternativas que solo serán parchos y no una verdadera alternativa a la violencia y criminalidad que hoy en nuestro país termina cobrando unas mil vidas al año y que el sistema define de forma simplista como si fuera un mero problema de individuos sin valores muchas gracias gracias doctor vamos a escuchar ahora la licenciada Cindy Bada buenas noches nuevamente disculpen por favor al senador Pereira la agenda de los senadores a veces bastante complicada y esta pues resultó ser una de esas ocasiones pero haré todo lo posible por transmitir el mensaje el intero lo que voy a hacer en esta presentación es un breve recuento saben que estoy aquí para presentar lo que ha sido la experiencia con el proyecto del senado 517 que es un proyecto que intentó describir y realizar o realmente despenalizar la posición de una onza o menos de marihuana ya sabemos que por lo menos en el senado todo pasó 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 una versión muy distinta de la que inicialmente se propuso pero voy a hacer un breve recuento de cómo llegamos allí y básicamente cómo llegamos allí es una preocupación del senador Pereira que es una persona muy práctica al analizar qué estamos haciendo con las personas que simplemente utilizan marihuana un asunto personal no estamos hablando de distribución no estamos hablando de nada más con ese usuario que no vamos a llamar un adicto que no necesariamente lo es y pues realmente parecía algo sin sentido así que nos dimos a la tarea de estudiar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en algún momento tuvo que tener algún sentido y necesitábamos evaluar si todavía ese sentido es vigente o si ya con lo que hemos conocido desde que se pasó la ley originalmente las cosas han cambiado de una manera que requieran que se revise el estatuto el estatuto voy a hablar brevemente del estatuto federal que es el que entonces se utiliza como modelo para el estatuto local la legislación federal que trabaja esto es el Control Substances Act de 1970 regula la producción importación posesión uso y distribución de ciertas sustancias la DEA y la FDA determina las sustancias que van a ser incluidas inicialmente fue el mismo congreso federal hizo el listado pero posteriormente se le delegó a la FDA y a la FDA tiene 5 clasificaciones de sustancias y los criterios son el potencial de abuso de la sustancia o el uso médico aceptado que se logra un uso médico aceptado pues es todo una hazaña las clasificaciones brevemente clasificación 1 son sustancias que tienen alto potencial de abuso no tienen uso médico aceptado actualmente y carecen de la seguridad necesaria para utilizarse bajo supervisión médica o sea estas son las sustancias que no se pueden usar de ninguna manera bajo ningún concepto bajo ningún tipo de razonamiento o excusa categoría 2 alto potencial de abuso pero se acepta para uso médico en tratamientos en Estados Unidos se reconoce que puede causar cierta dependencia física o psicológica severa categoría 3 tiene menor potencial de abuso que las anteriores aceptada para uso médico puede causar dependencia física o psicológica moderada o baja clasificación 4 bajo potencial de abuso en relación a las drogas anteriores aceptada para uso médico en tratamientos en Estados Unidos puede causar dependencia física o psicológica similar a la categoría anterior y la última es la categoría 5 bajo potencial de abuso aceptada para uso médico puede causar dependencia limitada para que tengan algunas y una idea de las drogas que están incluidas en cada uno de los schedules en schedule 1 que es la que no se acepta bajo ningún concepto tenemos por ejemplo la heroína y la marihuana en schedule 2 tenemos la cocaína y el ritalin schedule 3 tilenol con codeína y las esteroides anabólicas schedule 4 xanax y valium y schedule 5 robitocin y lírica que es un medicamento para el sueño quiero otra vez hablar específicamente sobre 3 sustancias para hablar de lo poco congruente que ha sido el ordenamiento de las clasificaciones la marihuana sabemos hoy día que no tiene este alto potencial de abuso y si tiene algunos usos médicos aceptados pero continúa bajo una clasificación que no refleja esto la cocaína que hoy día se reconoce que tiene un potencial de abuso mucho más alto que la marihuana esté en una clasificación menor y se permite su uso como anestesia como anestesia aplicada de forma tópica y entonces tenemos el caso del rohypnol que también se le conoce como los rufis todo el mundo ha escuchado el término de los rufis el daybreak drug lo que le echan a las personas en el trago para que se vayan del aire y pues muchas veces son abusadas sexualmente esa droga tiene un uso para personas que tienen desordenes severos del sueño por tanto es una clasificación 4 pero como se está usando de esta forma se le aplican las penas de la categoría 1 o 2 depende del estado así que lo traigo a su atención para que vean que no todo necesariamente tiene que ser lineal se pueden hacer las categorías y si se acepta en el ordenamiento algunas variaciones entonces llegamos a Puerto Rico la ley de sustancias controladas de 1971 tiene un esquema de clasificaciones idéntico hace ilegal que cualquier persona fabrique distribuya dispense transporte oculte o posea una sustancia controlada cabe mencionar que habla de sustancias controladas en todos los artículos no se hacen clasificaciones específicas para marihuana cocaína heroína es todo bajo sustancias controladas en casos de posesión simple la pena es reclusión por un término fijo de 3 años si tienes agravantes hasta 5 años y si tienes agravantes hasta 2 pero lo que quiero traer a su atención es que según la ley la cárcel es mandatoria para una persona que simplemente posee una sustancia controlada y sin reincidencia la pena fija debe ser de 6 años a discreción de tribunal también puede dar una multa de 5 mil dólares y es opcional que se evalúe por AMSCA para la evaluación de multa tratamiento o trabajo comunitario ese es el ordenamiento en estos momentos sin abundar voy a hacer un breve listado de los daños colaterales que sufre una persona que se procesa bajo este estatuto sabemos que todo lo que conlleva tener un expediente criminal para efectos de conseguir trabajo todo lo demás lo que es la separación de familias y los daños que sostienen de tener una persona encerrada 3 o más años quiero mencionar que si bajo el artículo 411a si tienes la mala suerte de que no sabes donde estas y estas dentro de un radio de 100 pies desde la verja de alguna institución que institución puede ser parque iglesia escuela instituto etc 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 que yo digo por ejemplo el viejo San Juan completamente es esta zona porque si no entras en una zona de los 100 metros de uno lo entras por otra de las estructuras la pena fija de 10 años y sabemos que por un estudio de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico que en los pasados 10 años Puerto Rico ha gastado 5 mil millones de dólares en lo que es la mal denominada guerra contra las drogas ¿en qué se utiliza este dinero? policía de Puerto Rico o sea vamos a tratar de ver lo que conlleva una intervención un arresto y un proceso completo tienes que involucrar policía de Puerto Rico departamento de justicia departamento de corrección y rehabilitación y ahí tenemos que distinguir entre el gasto de recluir a una persona y los servicios de salud que se le tienen que prestar institutos de ciencias forenses que no solo son las autopsias sino que me parece una situación tan cargada que tenemos ahora mismo con las agencias ellos tienen que identificar la sustancia o sea que si usted lo cogen con su gallito con lo que sea no solo todo lo que pasa con usted entonces tienen que ocupar también la gente de ciencias forenses para que efectivamente identifiquen que eso no era orégano que eso era marihuana y que lo pueden procesar entonces estamos ocupando esta gente que verdad no sabemos que no tienen suficiente trabajo en este asunto también se involucra la oficina de servicios con antelación al juicio el colegio de justicia criminal con los cursos de adiestramiento que se le tienen que dar y la junta de libertad bajo palabra como mencionó como mencionó ahora con los compañeros se estima que según la encuesta de AMSCA la prevalencia de entre las sustancias controladas el uso de la marihuana constituye un 58% de ese mercado y aunque en Puerto Rico no tenemos el dato porque corrección se solicitó y se solicitó y se solicitó en el proceso de vistas públicas si ellos no desglosan a quien arrestan porque todos están bajo 404 o 411 sustancias controladas ellos no tienen idea cuántos están por marihuana cuántos están por cocaína cuántos están por otras sustancias pero si entendemos que puede haber algún tipo de analogía con la experiencia de Estados Unidos específicamente en el caso de marihuana se ha estudiado y son informes del FBI que el 88% de los arrestos son por posesión simple y solamente el 12% son por distribución y tenemos que contrastar esto con el hecho de que meter a alguien preso nos cuesta 40 mil dólares al año y estamos gastando solo aproximadamente 8 mil dólares por estudiante en el sistema de educación pública así que debemos hacer un mejor uso de los presupuestos limitados que tenemos ¿qué sabemos? ya sabemos que estas leyes son del 71 respectivamente ¿qué sabemos desde entonces? porque la ley esencialmente no se ha tocado excepto para añadirle penas y penas y penas pero el concepto básico no se ha analizado de por qué lo estamos haciendo el reconocido doctor de la cadena CNN Sandy Gupta presentó un documental bastante extenso que se llama ¿por qué cambia de parecer respecto a la marihuana? les recomiendo que lo vean porque no lo ha visto y básicamente una de las cosas más importantes que él dice es que al entrar a ver por qué la marihuana entró en estos schedules de la forma que entró se dio cuenta que no era por evidencia contundente sino por falta de información y específicamente cita un estudio cita al entonces secretario de salud que dice lo voy a traducir argumento así que si de un disparate me disculpan dado que hay un vacío considerable en nuestro conocimiento sobre la planta y los efectos de la droga activa contenida en la misma recomendamos que la marihuana se retenga como es que dio el 1 hasta que se completen los estudios que están ahora mismo haciéndose para resolver el asunto una vez entró en clasificación 1 los estudios nunca se concluyeron y 40 años después el asunto nunca se ha revisado por el gobierno así que por eso estuvo ahí que sabemos también 40 años después que la marihuana solamente crea dependencia en aproximadamente 9 a 10% de los usuarios adultos si la comparamos con la cocaína que como ya mencionamos en el Schedule 2 esa crea dependencia en 20% de los usuarios y el peor es el tabaco que es una sustancia absolutamente legal y se estima que de 30 a 50 el número es bastante amplio pero se estima que de 30 a 50% de los usuarios le crea una adicción fuerte y valga valga decir muchos de esos adictos al tabaco posteriormente mueren por su adicción porque sabemos que crea un sinnúmero de enfermedades particularmente en los pulmones y dice el doctor Gupta que a pesar de todo esto lo más que le asusta es de cómo estamos trabajando con esta y con otras drogas drogas refiriéndose también a medicamentos es que en Estados Unidos muere una persona cada 19 minutos por medicamentos que se consiguen over the counter entonces dice que realmente estamos haciendo la marihuana no se reportó una sola muerte por uso de marihuana en la historia de la medicina tenemos todas estas otras sustancias que si sabemos que causan muerte entonces ¿por qué ponemos esta acá entre lo peor de lo peor que no la podemos ni mirar mientras tenemos la diferencia de clasificar y de permitir un uso regulado con otras sustancias que son mucho más peligrosas además al que le interese el tema le recomiendo el libro de un neurocientífico de la Universidad de Colombia que se llama Carl Hart él le escribe un libro que se llama High Price y dos citas que me parecen muy interesantes de su libro una él dice que el uso de drogas no no es tanto por el efecto psicoactivo sino que es más bien una forma de delinear membresía en un grupo o en algún tipo de cultura que es una forma de diferenciar quién soy yo versus quiénes son los otros a qué grupo yo pertenezco versus cuáles son las otras personas y entonces por ejemplo dice trae el ejemplo de que los 60 los hippies no usaban alcohol usaban marihuana y usaban LSD porque esa era parte de su identidad los negros no usaban metanfetaminas porque era una droga de blancos igualmente que los atletas pues evitaban el fumar pero todo dentro del contexto del contexto más amplio de que es una forma de identidad dentro de unos grupos y también habla critica mucho los estudios con animales básicamente por las condiciones en que tienen los animales dicen mira si a ti te encierran en un ambiente en que no tienes ningún tipo de estímulo solamente la droga que te están dando es como si te encerraran en un cuarto y te dan una película nada más y eso es lo único que tú tienes para hacer y pues tus necesidades físicas más o menos cubiertas pero no tienes más nada que hacer no tienes más ningún estímulo mental aun si es la peor película del mundo tú la vas a ver una y otra vez y otra vez y otra vez porque no tienes más nada que hacer entonces le dicen estos animales los ponen en esa condición y cuando le ofrecen droga pues si el animal está completamente falto de estímulo la va a coger a pesar de los efectos que le pueda causar pero dice si tú pones tanto un animal como los estudios que se han hecho con seres humanos en personas dentro de su contexto social la riqueza de algún texto social va a influir mucho en el grado de dependencia que tengan sobre esa droga saben que pasamos por un proceso de vistas públicas súper extenso duró más súper extenso pasaron más de 100 de ponentes algunos de forma individual algunos en paneles algunos en paneles de ciudadanos paneles de profesionales posiciones de todo completamente de todo el ámbito excepto el doctor Sue pero no fue usted no fue a la pista todos los panelistas aquí fueron a las vistas y pues fue bastante interesante ¿qué pasó? ¿qué más ha pasado? 40 años después el gobierno federal envió un memo a sus fiscales de distrito diciendo mira nosotros tenemos bigger fish to fry tenemos demasiados problemas y no vamos a estar persiguiendo específicamente a gente que mínimamente usa droga nos vamos a concentrar en lo que están distribuyendo en otras cosas y esto del uso pues se lo vamos a delegar a los estados como ellos lo quieran regular específicamente hablando de los estados que ya pasaron leyes permitiendo el uso medicinal de la marihuana diciendo mira si cumple con estos requisitos que tú no las siempres en terreno federal que no estés accesible a los menores que no sea que no estés financiando otro tipo de operaciones como operaciones terroristas una lista de ocho cosas después que tú me cumples con eso yo no voy a ni siquiera a evaluar tus leyes estatales pegato con el asunto un minuto la licenciada si terminando ya la fiscal federal a Rosemilia Rodríguez a la luz de este memo también se expresó y básicamente el titular de noticias dice fiscal federal dice procesamos narcos por droga y heroína no por marihuana eso básicamente lo dice todo y una cosa que que quería contrastar el doctor este de Torruella estuvo nosotros participamos en un foro en Colorado saben que en Colorado está permitido el uso medicinal y se aprobó recientemente el uso recreacional y tuvimos la oportunidad de visitar un dispensario y realmente es tan impactante el contraste entre lo que yo digo los dos modelos de distribución el punto de droga es con todo lo que implica la ilegalidad el peligro la clandestinidad y todo lo demás y este lugar absolutamente limpio abierto al público el producto es un producto de alta calidad no está contaminado precios relativamente comparables con lo que ha parecido el mercado orgánico que me encantó el concepto y el anuncio enorme premium organic cannabis es como que o sea esto es una cosa civilizada porque tenemos que seguir insistiendo en primero meter gente presa en promover este mercado que la distribuya de esta forma y ya tenemos la experiencia del alcohol la producción del alcohol no nos lleva a nada y hoy día gracias a Dios nadie se mata por distribución de alcohol el alcohol tiene otros problemas de salud pero por el asunto de la distribución ya no tenemos esos problemas de criminalidad que se dieron en los años 30 y para terminar quisiera decir que una de las cosas que más me sorprendió no que se recibieran amenazas en la oficina porque eso era de esperar pero de quien se recibieron amenazas porque se recibieron amenazas tanto de los sectores extremadamente conservadores que usualmente las articulaban a través de un activismo a través del voto y también del dueño de puntos de droga o sea si me quitas este negocio tú no vas a ir para contarlo pero nada interesante saben que llegamos a un compromiso la mayoría del senado no estuvo dispuesta a adoptar la propuesta que la propuesta es que una persona mayor de 21 años que tenga una onza o menos de marihuana no va a tener ningún tipo de sanción penal eso no fue aceptable para lograr algo que 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 se votara a favor pues se cambió por un sistema de multas con una escala algo complicada de tantas horas a tantas onzas puedes hacer esto y estás haciendo multas etcétera el proyecto de ley está en internet si quieren ver detalles o lo podemos después discutir en el panel para que vean cómo quedó muchas gracias bueno ahora cada uno de los panelistas tiene cinco minutos si así lo desean no es necesario porque podemos pasar a las preguntas solo les recuerdo que a todos les regalamos algunos minutos extra en su ponencia así que si quiere alguno de ustedes reaccionar a lo que otro dijo o pasamos a las preguntas como ustedes quieran un comentario breve es que escuchando a la licenciada sacando un poco de cuentas aquí sumando y restando me di cuenta de que cada vez que arrestamos a un joven por tener varios cigarrillos de marihuana el costo que se genera en el estado equivale a un fondo semilla de sobre 100 mil dólares para una empresa comunitaria que no se va a dar así que cada vez que en su idiotez el estado se llene la boca hablando de tantos arrestos cada uno de esos arrestos significa una empresa comunitaria que no se va a poder le dar un préstamo para que se genere y realmente bregue con el verdadero problema que no es el estar tomando yo quisiera hacer unos cuantos comentarios y me alegro que tanto el doctor Suez como Gary mencionaran más al grano que lo que yo creo que es sumamente importante entender en Puerto Rico que el observar el tener al usuario de droga y a las personas que están envueltas en el mundo capitalista de la droga cuando no hay otra otras alternativas como el sujeto criminal es ese fundamento ideológico que nos está llevando cada vez más y más y más a fondo y no poder salir racionalmente de esta guerra contra las drogas observar a esos usuarios y las personas que están envueltas como sujetos criminales es algo que nos está llevando más y más profundamente yo creo que eso es uno de los puntos vitales que la gente salga de aquí con eso entonces la pregunta es cómo vamos a cambiar ese sujeto criminal de esa persona mala el que usa droga es un adicto y es el sujeto criminal el otro día yo estaba en Fajardo y enseguida vinieron a donde a mí mira se robaron un televisor tú tienes que saber quién es ah porque yo creo a algún usuario ay qué chévere sí sí la misma policía vino la primera vez que me habla a preguntarme que dónde estaba no está quién ve el sujeto criminal ahí en un segundo pensamos de esa manera no el tecato es el que te robó entonces cómo uno cultural social legal de esa manera uno cambia yo creo que si Puerto Rico empezamos a ver que ese usuario no es un sujeto criminal y hemos tratado pero somos bien hipócritas en esa manera porque cuántas personas se jartan de decir y lo dije de pasadita en la ponencia pero se jartan de decir no vamos a medicalizar el problema vamos a esto igual penalizamos los criminalizamos y los apuntamos con estigmas discriminación y por ahí para abajo porque la hipocresía está y eso fue J. Fonseca sacó un muy buen artículo pequeño sobre la hipocresía y yo creo que fue muy bien acertado porque nos encanta decir que los usuarios son personas que son enfermos y están en la cárcel están metiendo enfermos en la cárcel yo tengo mis problemas con que son enfermos porque mucha gente no son enfermos son simplemente gente que están jugando un moto punto son usuarios porque tenemos problemas y tenemos que apuntar a ellos yo creo que el eje es ese ideológico de porque el usuario como ente criminal como el sujeto criminal donde apuntamos es un problema bien grande y empezamos a lidiar con eso pero la pregunta es cómo vamos a cambiarlo cómo el musa ahora pretende cambiar eso y yo creo que es una buena propuesta pero hay que seguir posando estamos empezando a lidiar con ese problema en cuanto a los números yo creo que estamos haciendo mucho sentido cuando hablamos de qué se puede hacer con este dinero y de nuevo que no vaya a un barril de asesinos que no vaya al fondo general porque se lo van a robar de todas maneras entonces no va a llegar al tratamiento a lo que la gente dice educación tratamiento prevención toda la gente que se oponía a los proyectos no en esencia pero en discurso mucha gente pasó por allí en contra del proyecto y al final pero usted está de acuerdo con las penas no porque quieren educación bla 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 pero igual quieren encarcelar o sea no hacía mucho sentido nosotros sacamos unas cuentas si cuesta nada más encarcelar esto no es como la licenciada estaba diciendo la policía buscar los abogados simplemente vamos a llegar a encarcelar nada más en cuanto a las cuentas 40 mil por persona porque es de 40 60 mil por lo menos 40 mil por persona por 3 años 120 mil dólares por uno de marihuana por un pequeño moto por cualquiera un 7 o un 5 de marihuana whatever eso si en cambio dejamos la marihuana quieta y le damos tratamiento de uso de droga vamos a hablar cuánto cuesta tratamiento por un año a un usuario de heroína deja la marihuana quieta a donde está el problema heroína cocaína VIH patitis ahí cuánto cuesta por un año 4 mil dólares por dos años 8 mil ah y que más le hacemos vamos a darle tratamiento vamos a darle educación estamos hablando de prevención educación tratamiento educación cuánto cuesta 5 años en la IUPI 12 mil 500 pesos por alrededor de 20 mil dólares sacamos una persona de la heroína le damos una educación pero preferimos gastar 120 por meter a una persona en la cárcel número aparte de una idea como lo que dice Gary los semilleros donde está la inversión pública estamos invirtiendo en la criminalización de ese sujeto para seguir con el sistema carcelario punitivo que nos está llevando hasta más profundamente muy bien doctor dos puntitos rápidos por lo general en los foros y las actividades pues salen siempre muy buenas ideas y nos quedamos con un espíritu de combatividad pero materializar y convertir en hechos concretos las buenas ideas pues hay un tramo un trecho bien largo el senador Pereira cuando presentó el proyecto ya enmendado las últimas presentaciones recuerdo estaba viendo el video en la página de ¿de verdad? ¿lo tienen ustedes? ¿de esa minación? sí y Pereira dice que la política es el arte de hacer lo posible de alguna manera un tono de resignación dice no puedo hacer más nada yo eché el resto yo diría esto pero esto es lo que parió siempre se me olvida de lo que parió pero es decir popular la gata de los pelés yo no sé qué burla o lo que sea la política es el arte de hacer lo posible yo no sé siempre pienso cada vez que oigo esa palabra pienso en Silvio dice yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado o quizás al decir de che seamos realistas hagamos lo imposible y en ese sentido recordemos que nosotros financiamos la política prohibicionista nosotros financiamos la guerra contra la droga nosotros financiamos la estigmatización de los usuarios que sin fundamento científico sin utilidad social nosotros somos partícipes cómplices y la condición de posibilidad de que siga existiendo no podemos rendir esfuerzos en los heroicos esfuerzos que hacen en la legislatura a veces pero históricamente ha jugado un papel sumamente conservador y ha sido segundón y repetidor de los federales Puerto Rico tenemos la posibilidad de argumentar racionalmente jurídicamente con una fuerza teórica política ética y jurídica contundente sobre la inconstitucionalidad de ello podemos emplazar al tribunal supremo podemos emplazar al gobernador podemos emplazar al secretario de salud que la propia ley le autoriza que si no hay fundamento para tener unas cosas porque hay nuevos conocimientos las quite todas esas cosas quedan sobre la mesa y las podemos hacer no necesariamente van a cambiar las cosas pero abrimos espacios decía Michel Foucault la instancia de la dominación no está en quien habla sino en quien escucha pongamos a esa gente a hablar pongamos a los jueces del tribunal a decir cosas pongamos al gobernador a decir cosas pongamos al secretario de salud a decir cosas emplacémoslo hagamos las preguntas correctas en la dirección correcta y veamos entonces cómo lo hacemos público espectacularmente que la gente se eduque y luego nos pasamos la cuenta y decidimos qué hacer yo llevaría esto sin ningún problema al tribunal supremo de eeuu y al congreso desde puerto rico y lo llevaría a las naciones unidas porque en todos esos espacios nosotros tenemos aquí hoy los argumentos para abrir una nueva brecha en esta lucha por la penalización que puede empezar en puerto rico cogiendo un nuevo brío precisamente por la argumentación y de hecho que estamos por si hay caso en el mes de los derechos humanos dejo con eso licenciada me parece muy curioso que el profesor traiga las palabras del senador Pereira porque yo creo que en la oficina nadie estaba más devastado con las enmiendas que yo yo estaba destruida yo decía tenemos que morir con las botas puertas por favor no llevemos esto abajo y el senador me dijo esas palabras me dijo la política es el arte de lograr lo que se puede y comentando con el doctor Torrella también me dice pero en realidad para lo que tenemos es un adelanto es un adelanto así que para recapitular un poco que fue lo que se logró con ese compromiso se logró que la posesión se crearon dos clasificaciones específicamente para marihuana la posesión y la posesión ilegal en la posesión una persona que tenga 14 gramos o menos o sea eso es media onza o menos va a tener en primera instancia una multa en ningún momento va a estar sujeto a prisión por cantidades menores de 14 gramos es que es un adelanto ahora mismo la prisión es mandatoria por 3 años aunque sea por un gallito y recuerden lo que pasó a la pobre muchacha que ella en la cárcel que fue con 12 garrillos de marihuana y la muchacha ha perdido la vida en la cárcel así que primera instancia posesión de 14 gramos o menos 100 dólares si dentro de un periodo de 3 años tienen una segunda 200 una tercera 300 si la cantidad es mayor de 14 también tiene un esquema de multas la pena de reclusión no va a pasar de 6 meses que es un cambio considerable pero aún mejor tienen la opción de una evaluación de AMSCA y que AMSCA te impongan unos criterios y se aplaza tu caso por un año si en ese año tú cumples con los criterios y el plan de acción que te dio AMSCA no se te va a procesar y no va a haber ningún tipo de récord penal sobre este asunto también se aclara que las multas que se generan por esto van a ir a AMSCA para establecer estos programas así que si uno se sacó un poco de la frustración de que el proyecto original no se pasó nos damos cuenta que el proyecto en realidad se ha logrado bastante con una sociedad y unos legisladores tan conservadores como los que tenemos y aún nos falta la Cámara de Representantes que lamentablemente como citó la licenciada Guzmán pues ya escuchamos las palabras del presidente bueno vamos a tener una breve sesión de preguntas respuestas si alguno tiene pero vamos a tratar de que no sean exposiciones que sean preguntas para ¿verdad? no quedarnos aquí el resto de la noche yo estaré invitando a nosotros y yo hablan pero aquí no se habla de esta parte eso es mucho radio isla yo lo escuchaba mucho no permite que el pueblo hablan ni los pies ni la gente que están escuchando yo voy el grano fácil todo el mundo habla de los derogas yo llevo 40 años en la comunidad en problemas de drogar ¿por qué no hablamos de BFBI? y la CIA que lo trae vamos al grano Homeland Security esto es capitalismo la corrupción yo leí un libro de corrupción a nivel global la droga se vende más que petróleo a nivel mundial mientras que tú tienes los Rothschilds los Rockefeller con sus bancos con el Banco Popular todos los bancos que ellos son dueños mundial global lavando dinero lavando la droga traiendo la droga a través de Homeland Security los gobiernos federales que traen eso aquí yo trabajo con esos muchachos los presenciales cuando tú tienes un muchacho los 10 años que te dicen mister voy para el punto y voy con el cupón llevo 40 años trabajando con ellos ¿por qué no hablamos de la corrupción de Héctor Martínez de los Coquitos de los PNP de los populares un gobierno corrupto capitalista mientras que el capitalismo sigue en este país en la red mundial y la corrupción vamos a la pregunta no, preguntero porque me quiere limitar ya conozco la dinámica de Radio Isla pues entonces cuando vamos entonces acabar con la corrupción y cambiar el sistema en que vivimos vamos a la pregunta por favor a un sistema independiente que mandamos nosotros y socialista esto cambia cuando está en manos del pueblo pero mientras que están en manos de los corruptos los gobiernos que tenemos esto no va a cambiar y hay que quitar el control del FBI y la CIA le trae la droga y se lo da a esos muchachos los presenciales eso nadie lo toca nunca lo escuchamos nunca ciertamente muchas gracias ciertamente los federales son cómplices de lo que está pasando o sea aquí el aire la tierra está bajo control de eso y eso lo sabemos y ciertamente mucho de lo que está pasando es una corrupción porque el compañero tiene razón la droga no es solamente lo que uno consume o lo que se trafica sino el lavado el lavado y parte del inmovilismo es precisamente lo estructural que hay entonces ¿cuánto dentro de un reformismo podemos cambiar el mundo de la droga? pues es una muy buena pregunta pero por eso vamos a no tratar de hacerlo y simplemente luchar por un cambio social revolucionario o a través de las elecciones yo no creo yo creo que hay que seguir luchando y yo diría que desde las bases comunitarias es donde hay que movilizar precisamente proyectos de descriminalización precisamente el trabajo que nosotros hacemos en la calle y la concientización llevando a cómo es que la droga se mueve y por qué hay que ir más allá a descriminalizar a legalizar y a regular ciertamente vamos a la próxima mi nombre es Raúl González yo trabajé 24 años con la oficina de probatoria federal y dos años dirigiendo una prisión federal que tenemos aquí en Santurce de seguridad mínima yo quiero presentar algunos elementos a los panelistas y también al público que ayudarían a tal vez a profundizar un poco el tema por ejemplo antes de ir a la pregunta Sesamet, Marinol y Sativex no sé si lo conocen son medicamentos algunos extraídos de la marihuana y otros son sintéticos similar al THC que es el producto principal de la marihuana ninguna persona científica en el área de la medicina o la conducta se opone que los químicos se usen para la medicina la percocet que es un los ansiolíticos todos se usan para la medicina no hay ningún problema con eso no hay oposición a que la marihuana se use para la medicina y que se siga estudiando para eso el proyecto 517 yo lo leí originalmente no sé cómo está la enmienda si usted me lo pasa con mucho gusto lo leo y lo analizo igual como la discusión pública confunde el uso y abuso dependencia de droga con el tráfico posesión venta de droga el uso de droga en Puerto Rico no está penalizado y no se envía a nadie a prisión por usar droga excepto lo que está bien probatoria por libertad bajo palabra porque es una condición dentro de su sentencia que establece si da positivo y no se envía a prisión primero se envía a tratamiento si el tratamiento no funciona se envía a prisión aquí en Puerto Rico se trafica con todo con todo el problema principal de Puerto Rico en el tráfico son las drogas legales no es la marihuana y Pereira lo sabe los compañeros aquí se trafica de hecho hay puntos de sanaxi percocer en Puerto Rico que son drogas legales y son medicamentos ¿cuál es el problema de Puerto Rico? como yo lo veo y tal vez ahí va a dirigir a mi pregunta a ustedes como panelistas y personas que he visto Torrella que está inerso en esto de la adicción los estudios científicos en Puerto Rico donde están sobre la criminalidad y la efectividad del tratamiento AMSCA ha hecho algunos estudios son muy pocos tenemos muy poco acceso a ello y no abundan de hecho la prohibición ha señalado la efectividad de evitar que los niños usen la marihuana menos de 2% por estudio de AMSCA tienen acceso a la marihuana al alcohol más del 10% tienen acceso al alcohol niños la marihuana crea todas las drogas tienen efectos secundarios en los organismos la marihuana para el aprendizaje es fatal y para la cuestión psicomotora fatal conducir al efecto de marihuana es igual que conducir al efecto del alcohol y eso tienen que señalarnos en las policías porque ustedes lo saben y la ciencia lo señala y yo puedo conseguir los estudios porque están hechos en Puerto Rico no lo hay pero si lo tenemos en otros países ¿cuál es la pregunta? mi pregunta la guerra contra la droga nunca existió ese fue un slogan de Reagan de la esposa no existió no existe y no existirá y eso yo lo sé y te lo puedo señalar los estudios en Puerto Rico si ustedes los tienen para que nos los haga llegar porque no lo tenemos no tenemos estudios de la gente que se envía por posesión de marihuana a la cárcel de Puerto Rico no hay esos estudios yo los busqué y no existen si ustedes los tienen por favor nos los facilitan ¿cuántas personas se envían a prisión por uso de marihuana? es mi pregunta en Puerto Rico ¿cuántos van a la cárcel por posesión? no por uso por uso no va a nadie por posesión venta y tráfico si lo tienen por favor me lo dejan saber al final o nos lo envían por email ¿quién va a contestar la pregunta? mira yo no no voy a entrar en las cuestiones médicas porque no soy médico yo lo que yo lo que lo que sí sé es que la guerra contra las drogas que sí existe la que la O'Rinxon en el 1970 fue quien creó el término comenzó en 1970 y a 50 años no ha logrado ninguno ninguno de los objetivos de la ley antiguo partidos políticos pero hablando de partidos políticos para ubicarlo también en programas de partidos hablando directamente se ubica un programa de partidos y así se ejerce pero nada quería una pequeña una poca sugerencia porque necesitamos tuvimos una democracia que está siendo políticamente correcta tuvimos una democracia y necesitamos votos de varios senadores para pasar un proyecto de ley él no es el único senador después de esto va por un proceso enorme también bajaron unas instrucciones específicas de fortaleza sobre lo que el gobernador estaba dispuesto a firmar y se tuvo que tomar la decisión de si vamos a colgar el proyecto aquí que es lo que hubiera pasado o si vamos a hacer lo que podemos y la decisión se tomó hacer lo que podemos por lo menos se está eliminando la posibilidad de cárcel para la gran mayoría de las personas bueno licenciado usted tiene algo sabemos que hay muchas preguntas pero vamos a dejar vamos a llegar hasta aquí y seguimos hablando informalmente vamos a terminar esta sesión porque también los panelistas tienen compromiso todos tenemos compromiso bueno queremos darle la gracia de verdad a todos ustedes por haber venido a pesar de las inclemencias del tiempo yo particularmente estoy muy agradecida de todos los amigos que aceptaron participar gracias por ese aplauso muy merecido para ellos porque la verdad que nos han arrojado luz y nos han demostrado ser persona muy valiente agradezco particularmente a la licenciada Badano que pudo sustituir al licenciado Pereira y yo creo que sí que hay que ocupar los espacios como dice el doctor Torruella tenemos que seguir discutiendo esto con mucha valentía y hay que seguir impulsando ese proyecto ¿verdad? aunque no obtengamos lo que se propuso desde el principio pero me parece que es un buen primer paso y tenemos que seguir dando la pelea en la cámara porque me parece que aquí hay demasiado mucho miedo y en ocasiones se quiere ser en extremo políticamente correcto así que los invitamos ahora que compartan con nosotros un momentito David hay un joven allí que quiero que le cojas la dirección de correo electrónico y voy a darle unos obsequios a los panelistas y a la querida Daisy Sánchez por haber estado aquí así que gracias por haber venido y los invitamos a que pasen a la parte de atrás que era reducir el consumo la producción y tratar los adictos lo que sí ha logrado la prohibición de las drogas es generar unos enormes carteles criminalizados con enormes capitales criminalizados lo que sí ha logrado la droga es crear en Puerto Rico sobre 600 o 700 muertes al año por el control del mercado lo que sí ha logrado la absurda prohibición de las drogas es un montón de daños colaterales como enfermedades SIDA todo este tipo de cosas de los arrestos se supone que el 60% de los arrestos en Estados Unidos relacionados con drogas son de marihuana pero ese no es el dato importante el dato importante es que en comunidades donde los afroamericanos son el 10% de la comunidad el 90% de los arrestos por drogas son de afroamericanos ¿es por todas las drogas usted se refiere o por la marihuana? por todas las drogas le digo que en los datos que da el gobierno federal es que el 60% de los arrestos son de marihuana yo no sé si eso es cierto o no pero sí que podemos asumir que el 60% de todos los datos que están estudiando tienen que ver vinculados con marihuana lo que le quiero decir es que yo no soy médico yo no sé los daños que ocasiona la marihuana yo estudio el crimen y yo sé los daños que causa la prohibición y la prohibición nos cuesta la sangre de nuestros hijos por lo menos 600 al año que mueren en la calle no porque usen marihuana no porque usen heroína porque están envueltos en un mercado que su única forma de dirimir controversias es entrarse a tiro porque no puede ir a la tribuna a buscarlo porque está ilegalizado un mercado que en última instancia encarna los valores del capitalismo que son los valores de nuestro sistema eso es lo que yo sé de dar licenciada ¿usted quiere responder? sí quería mencionar varias cosas una entre la ley como está actualmente existe una clasificación que son aquellos que se arrestan utilizando la droga en el perímetro este que hablábamos de los 100 metros desde la verja de la iglesia la institución universitaria etcétera etcétera que incluye un montón de lugares que muchas veces la gente ni siquiera está consciente de que está dentro de ese radio ahí la cárcel es mandatoria no hay nada que hacer ahí no hay método alterno si lo cogen y lo procesan va para adentro por el término que exige la ley y no hay más nada que hacer una de estas madres se acercó a nosotros durante el proceso de vistas públicas para obviamente tratando de ver qué fue lo que pasó en el caso de su hijo no entiende por qué por su hijo por estar fumando marihuana frente a su casa lo ha metido 10 años a la cárcel es incomprensible para ella lamentablemente al examinar el caso ellos viven al lado de un parque y él meramente está fumando frente a su casa está dentro de los 100 metros de radio de los 100 metros del parque este es el cargo que le cae ese fue el que le aplicaron y no hay otra opción así que si sabemos que hay personas meramente por jugar marihuana que están presos como mencioné el caso de la joven que murió en la cárcel esa joven fue por posesión de dos cigarrillos de marihuana no tenemos el dato específico porque como les dije se solicitó a corrección se solicitó a justicia pero todos son bajo los artículos y los artículos no hacen diferencia de la sustancia así que el dato no lo tenemos en Puerto Rico pero si sabemos que están esas personas otra cosa que también sabemos es que algunos policías deciden que la pena es tan absurda en comparación con lo que ellos tienen de frente que deciden no procesarlo pero yo pregunto si realmente queremos tener unas leyes vigentes que todo el mundo considera son tan absurda que la policía simplemente decide que no las va a procesar porque le parecen injustas o sea si ese es el sentido de la mayoría o si eso tiene algún tipo de razonamiento lógico pues vamos a examinarlo y si eso es cierto pues vamos a eliminar la ley doctor usted quiere hacer un comentario rapidito en cuanto al THC DBA CBD yo creo que este argumento bien conservador de que la marihuana ya existe medicalizada en Puerto Rico ya está como que algo agotado porque mucha gente está diciendo no la marihuana medicalizada ya existe con el marinol etcétera etcétera ya eso existe eso es una falacia lo que existe es THC 100% puro casi 99.9 para que la persona pueda hacer ciertas cosas en la rama de medicina la marihuana medicinal es otra cosa totalmente porque tiene muchos más químicos o sea eso aparte tratamiento en Puerto Rico mire el tratamiento más el que más funciona en Puerto Rico es el tratamiento asistido pero tenemos unos boscones que se llaman APS manipulando y dejando a gente afuera y metadonizando el tratamiento que en estos momentos podría ser alta altamente efectivo pero tenemos una agencia altamente capitalista de boscones chupándose el dinero en vez de proveer los servicios porque nosotros podemos proveer servicios pero a mí no me dan ni un centavo ni la IPA donde yo trabajo me deja referir la gente a detox ni a iniciativa comunitaria me tienen totalmente trancado porque no quieren que la gente salga de ahí y quieren mandarlo por un centro para ellos sacarle el dinero o sea si uno no entiende ese tipo de movida y está argumentando otras cosas médicas pues hay que leer un poquito y hay que saber sobre el sistema médico de Puerto Rico en cuanto a los datos los datos están pero no me han recopilado de esa manera en algún lugar los datos de que si tú entraste por marihuana que está ahí están lo que pasa es que no se tabulan ni se analizan de esa manera que es lo más lindo del asunto los datos están pero el gobierno no nos está soltando esos datos así que para el caballero ¿cuántos agentes hay por posesión de marihuana? demasiada demasiada porque si hay una persona penalizada por marihuana por una aunque sea una minúscula cantidad y meterlo en la cárcel por tres años o diez como bien dice la licenciada que hay mucho pues es demasiado pero el conteo que está ahí simplemente el gobierno no nos quiere dar el dato como tal comentario breve muy posiblemente el narcotráfico seguido de la guerra quizá un poquito más allá un poquito más acá sea el negocio más lucrativo del mundo y si Puerto Rico todavía no es un narcoestado debemos apostar a la posibilidad de que sus instancias que representan la voluntad del pueblo pues todavía van a coger en serio la cuestión ahora bien igualito que como pasó en la época de la prohibición del alcohol va a pasar con la prohibición de las drogas ilegales y posiblemente la marihuana sea la primera Estados Unidos de un plumazo va a legalizarla sin ningún problema cuando entienda que le es económicamente pertinente políticamente prudente como fuera la tendencia internacional es esa las presiones internacionales la tendencia en Estados Unidos no es solamente a medicalizar que es estúpido que todavía estemos pensando que no se puede usar tuve los otros días en California imagino que la misma experiencia que los compañeros en Colorado estamos hablando de civilizarnos un poco como sociedad de llevarnos un poquito mejor y de reconocer que las bases y los fundamentos ni son científicos ni son prejuicios culturales y le estamos haciendo el juego a los narcotraficantes la pregunta es nosotros puertorriqueños la gente que habitamos aquí vamos a hacer algo para que cambien las cosas o vamos a esperar a que nuestra condición colonial lo que fuera venga desde arriba y nos quiten la prohibición el Estado define el delito la ley hace el delito como decía Pablo la ley hace el pecado pues igualito la ley hace el delito cuando la ley diga que ya la marihuana no es legal que vamos a hacer con todas esas acusaciones que hacíamos de esas personas peligrosas criminales locos lo que fuera tragárnoslo porque son como mierderías en última instancia gente le saca el jugo a eso vamos a seguir jugando ese juego o vamos a hacer la diferencia tenemos que comenzar a cerrar vamos a permitir una preguntita más vamos a hablar de la oportunidad pero vamos a ser breves para poder tener un rato de compartir pues nada dado que este foro es auspiciado por el MUS yo creo que esta pregunta es obligatoria identificando como cuatro vías diferentes de atacar el mismo problema a través de de la criminología a través de la lucha de las comunidades a través de la de Tribunal Supremo y la estructura ya existente y a través de los recursos legales como a través de los ojos de las ponencias suyas ustedes entienden que con más soberanía y apartándonos de la situación colonial podríamos atacar el tema de la criminalidad y si ustedes entienden que si la situación colonial nos ata para atender esto obviamente ustedes lo atendieron directamente en sus ponencias algunos de ustedes pero me gustaría preguntarlo directamente dos cosas rápido concurro con el doctor la marihuana va a ser legal el mercado del tabaco está bajando las tabacaleras tienen una infraestructura y las tabacaleras van a empujar para pasar la legalización de la marihuana ahora o dejamos que lo hagan las tabacaleras o lo hacemos nosotros de forma controlada para que sean cooperativas de productores que se vayan a ellos mismos ese tipo de cosas ese tipo de cosas que sería la forma más adecuada porque no queremos el capital que tiene las tabacaleras detrás de empujar la marihuana en nuestras comunidades aunque yo entiendo que el ser humano es libre de fumarse lo que le dé la gana y que el estado no tiene ninguna autoridad sobre eso pero es otra discusión ahora el problema no es el colon como es la situación colonial el problema es el coloniaje el coloniaje es la venta de la gente la situación que estamos nosotros está todo el Caribe aunque son países independientes que todavía están colonizados mentalmente y dependen de su visión de estas visiones coloniales así que yo creo que siguiendo el ejemplo que le digo de los de la tabacalera o nosotros nos empezamos a descolonizar y a manejar desde nuestras comunidades la situación de la droga y la violencia y como han hecho comunidades ya reunirnos y decirle mira papá lo que hay es esto vende lo que te dé la gana pero aquí yo no quiero un tiro aquí yo no le quiero venderle a los menores aquí yo no quiero venderle y le voy a decir algo ninguno de ustedes cuando fue a comprar una casa de los que tienen casa se sintieron bien firmando aquel papel sabía que el banco lo estaba pasando por la piedra ¿verdad? porque nadie confía en los bancos pero cuando un narcotraficante le da la mano a usted le dice eso va a ser así a ver quién es el que tiene los valores de verdad porque el negocio del narcotraficante depende de la palabra que usted dice así que lo que quiero decir es que las comunidades tenemos el poder porque en última instancia los narcotraficantes son parte de nuestras comunidades y tenemos el poder la capacidad de empezar a incentivar de diálogo a conversar con ellos a hacer de ese negocio ilegalizado uno menos violento funcionó en sobre 400 ciudades con beca federal que le dieron a David Kennedy en sus iniciativas de diálogo funcionó en Six Fire en Chicago funcionó en el César Fuego de Loíza funcionó en Lloren Torre con la comunidad gente lo único que ha funcionado para mantener aguantar la violencia criminal son las iniciativas de diálogo y reconocer el espacio que el narcotráfico tiene en una sociedad que no produce empleo el coloniaje tiene todo que ver con lo que está pasando en Puerto Rico en este momento eso lo sabemos pero en cuanto a lo de la droga específicamente la marihuana somos nosotros mismos cortándonos las patas ahora mismo hace poco bajó un memo del Departamento de Justicia Federal diciendo que los estados pueden hasta legalizar la marihuana por ende lo hace Colorado lo hace el estado de Washington lo hace los otros días lo hizo Portland Maine Portland Oregon Portland Maine un municipio entiendo que fue o sea porque lo que el gobierno federal legalmente le está dando al estado en este caso Puerto Rico luz verde porque no pueden ya controlarlo porque saben que por ahí viene y nosotros mismos nos cortamos la pata y no no se puede hacer hasta que venga de arriba entonces ¿por qué nosotros no hacemos eso? Churumba y también y que en Cagua también se habló pero no el partido no puede hablar de eso no porque no aguanta ha tenido discusiones y el partido dice no 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 eso es una palabra en el partido nunca va a pasar yo lo hago personalmente y en verdad yo lo haría personalmente porque yo estoy por legalización pero el partido no va a aguantar eso porque no va a ser Cagua así entonces somos nosotros mismos los que nos estamos como puertorriqueños y puertorriqueñas cortando la pata porque es un colonialismo de nosotros mismos aquí arriba coincidiendo con solamente un comentario sobre eso mismo si bien la condición colonial históricamente en torno al fenómeno de la prohibición ha sido medular en que ni siquiera pensemos colectivamente la posibilidad de pensar al respecto y mucho menos cuestionarlo y mucho menos imaginar alternativa hoy la condición política sobre ese asunto ha cambiado y tal vez se pone al relieve lo que es el efecto del colonialismo en nuestras cabezotas porque hoy como decía el compañero pues somos nosotros mismos los que no queremos soltar la teta quien sea lo que sea la teta no es un mal ejemplo déjame cambiar pero esa es la idea tenemos la oportunidad como pueblo de pensar por nosotros mismos de legislar para nosotros de acuerdo a nuestras condiciones culturales sociales psicosociales y estamos trancados la pregunta somos un narcoestado o estamos tan embrutecidos o la credulidad religiosa nos tiene tan embobados son preguntas que son pertinentes son efectos de 500 años de colonialismo pero hoy el imperio dijo ustedes tienen la posibilidad de tomar la decisión por ustedes mismos la pregunta y nuevamente nosotros queda que vamos a hacer ahora que papá nos dejó salir al patio a jugar con los amiguitos que se yo nos están dejando fumar y no queremos y hay que dudar bueno ya que esto voy a hacer la nota discordante porque yo simplemente me reboso a verlo todo a través del crisol del estatus somos 3.2 millones de puertorriqueños y no todos pensamos exactamente lo mismo ni por exactamente las mismas razones había una pregunta gracias por lo de caballero si buenas noches yo ustedes me ilustran yo tengo idea de que si los medios de comunicación para empezar lo del crimen es un negocio y la agencia publicitaria principal del crimen es los medios de comunicación son una es una agencia publicitaria gratuita todo el tiempo todos los días el 99.5% de lo que se anuncia en los periódicos de lo que se publica en los periódicos en las radios en la televisión y las películas que da bien cable TV es violencia asesinato crimen no hay más nada y aquello que se representa constantemente en eso yo me convierto mi pregunta es ¿qué se puede hacer para eso? Daisy Sánchez usted que hablar yo bueno lo primero que lo primero que podemos hacer es yo lo voy a llevar a la redacción para que se lo diga a mi jefe porque lo primero que no que entendemos que hay otras notas importantes en el país que cubrir somos los periodistas pero nosotros caminamos al lado de los que toman las decisiones pero no en el mismo en la misma línea ¿sabes? tampoco el país asume una posición en contra de eso que usted está hablando o sea no se reciben cartas repudiando ese tipo de programación no se reciben cartas cuando vemos escenas que hasta nosotros decimos que no se deben de poner nadie escribe nadie critica nadie se para frente a una estación de televisión con un cartel diciendo lo que quieran protestando exigiendo igual que nadie en este país se ha dado cuenta por ejemplo de que se han ido recortando los espacios de información y nadie ha protestado eso conlleva por supuesto despidos ¿verdad? de periodistas también pero se han recortado nada más que en Telemundo quedan menos de 25 horas 15 horas de información todos los canales están cortando espacios noticiosos y si a eso le añade que mucha de la información que se cubre con muy poco personal porque están despidiendo a los periodistas ese tipo de ¿verdad? de noticias que uno yo por lo menos sé que el primer bloque de mi noticiario yo no lo veo porque no se puede ver y porque todo noticia es crimen uno detrás del otro y llega un momento en que a uno le duele el alma con una cosa así así que yo no lo veo yo empiezo a verlo del segundo bloque en adelante que es donde vienen las noticias se me da un segundo yo escribí una carta y se la llevé al programa que tenía José Alcerio por las mañanas se la llevé a Inesquiles a Ojeda a Rubén Sánchez a Radio Isla nadie me hizo ningún caso a la Fundación Muñoz Mar nadie le hizo me hizo caso de eso así que por falta de protesta por lo de mi parte bueno pues se lo agradezco muchísimo pero en realidad o sea como país no hay no hay una expresión en contra de ese tipo de y como yo siempre digo yo o sea aquí están todos los por ejemplo todas las estaciones de televisión tienen medios en las redes sociales pero ahí se podría hacer una campaña en contra de lo que se está haciendo exigir otro tipo de programación pero tampoco se hace y siempre que uno como periodista se presenta en algún lugar le dicen ah es que ustedes todo lo que cubren y ustedes todo lo que deciden usted sabe que los que menos decisión podemos tener en que se cubre o no se cubre somos nosotros los periodistas o sea los que tenemos muchos años en la calle trabajando en esto son los que no deciden nada pero vivimos la vida peleando dentro de la redacción con un par de niños que entienden que eso es la noticia que eso hay que cubrirlo porque eso les llena el ojo muchas gracias yo difiero de lo que plantea el compañero lo lo que venden los medios no es lo que promociona los medios no es el crimen lo que promocionan los medios es el miedo y son dos cosas diferentes nos dice Luis Huacán en un clásico de la criminología que se llama prisiones de pobreza que el sistema en que vivimos sobre todo desde la década de Reagan hacia acá es un sistema que gira y está caracterizado en torno al miedo es un sistema que habla de libertinaje al capital este teléfono tiene más derechos de tránsito internacional que usted y yo este teléfono se mueve libremente entre jurisdicciones en el libre comercio y usted y yo tenemos un montón de restricciones entonces lo que habla Luis Huacán es que en el estado moderno capital el capitalista moderno en vez de la ley estar para proteger al ciudadano del estado que era la visión original de los founding fathers en Estados Unidos la ley está ahora para proteger al estado de los individuos y los individuos somos más controlados si tenemos miedo como decía un profesor que yo tenía y que está sentado por ahí cuando tenemos miedo queremos a mamá ¿verdad? queremos a mamá pues cuando cuando sentimos miedo estamos dispuestos a ceder el espacio para que el estado nos proteja ¿ok? y mire lo bien que lo está haciendo desde el 911 para acá ¿verdad? entonces los medios como empresas capitalistas que son parte de la ideología esto no es una codicia de compilación no es que se sentaron en una mesa es que son parte de su ideología es la ideología que crea esas corporaciones pues impulsan esta visión de miedo al ciudadano para que el ciudadano se someta a los poderes de control no de seguridad ni de DI porque el orden en que vivimos es el orden que tuvo Emanuel tres años para conseguir un trabajo es el orden en que vivimos ese estado como es ese orden lo que quiere es que usted sea una persona callada controlada y con miedo que espere estoicamente por su trabajito mientras que las empresas puedan mover libremente su capital esa contradicción parte es esencial el trabajo de los medios en términos de fomentar y crear ese tema yo diría que se puede hacer porque estoy totalmente de acuerdo con Gary yo diría que se puede hacer pues infiltrar espacios aprovechar fisuras y organizar cosas básicas que se hacen para cambiar una sociedad no tú infiltras espacios te ubicas aprovechas una fisura y argumentos y organizar en cuanto a eso y que se hace públicamente uno puede desmimpir mitos lo que a mi me gusta hacer y lo que sigo dando ya que mucha gente sigue repitiendo embustes de la guerra contra la droga y mentiras pues ir en contra de esos mitos hablar de las realidades de lo que sabemos y lo que queremos y lo que hay que buscar los derechos humanos que la droga que la marihuana no es altamente adictiva romper esos mitos y no solamente en el ámbito mediático sino también en las casas en las fiestas de familia ahora que vienen hay